Buenos días a quienes hoy nuevamente nos siguen a través de nuestro canal YouTube y también a través de Charrúa TV. Hoy tenemos la segunda jornada de la actividad destacada 2021, la carne uruguaya, aportes de la ciencia de cara a los desafíos. Como siempre, a través de la pantalla va a aparecer un número de WhatsApp. Agradecemos que nos hagan llegar sus consultas por escrito y en lo posible que nos especificen a quién van dirigidas las preguntas. Sin más, le voy a dar la bienvenida a Gabriel Chappesoni, que es el director del Programa Nacional de Investigación en Carne y Lana. Así que vamos contigo, Gabriel. Muchas gracias, Rebeca. Y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este día. Hoy vamos a tener varios módulos y nos vamos a ir acercando más a lo que es el consumidor, a las necesidades del consumidor. Y qué es lo que podemos ofrecer también desde la investigación. Hoy vamos a ver ahora brevemente un video introductorio del director regional de Iñata Coalembo, de Gustavo Brito. Y después vamos a tener dos charlas de expertos internacionales. Una viendo más el rol nutricional de la carne y otra viendo lo que es estas amenazas que a veces recibimos para la industria cárnica de lo que es el tema ambiental. Así que los invito a que permanezcan y que escuchen si son referentes internacionales que realmente marcan la opinión y generan la opinión a nivel internacional. También vamos a tener una charla de Marcia del Campo sobre bienestar animal, que también como una de las potenciales diferencias que podemos hacer desde Uruguay, desde la investigación y desde la producción para agregar valor a nuestros productos. Luego de un espacio de preguntas vamos a cerrar de nuevo con una mesa redonda, donde va a ser moderada por Santiago Luzardo de Iñata Coalembo, donde va a estar participando Fabio Montossi, investigador referente de Iña, y dos referentes nacionales como Daniel de Matos, de BPU, y Pablo Caputi, de INAC. Así que también con esa visión más de mercados, de cómo es este mercado internacional, cuáles son las posibles amenazas que tenemos, y cuáles son las ventajas de esta producción en Uruguay. Nos vamos a estar acompañando hoy y los invitamos también a hacer preguntas y a participar para que sea más dinámica esta jornada. Nada más, Rebeca, los invito entonces a participar, a que sean activos, que nos sirve mucho el feedback que estemos recibiendo, especialmente en este momento que estamos pasando de niña, de reformular, de plantearnos las metas en este nuevo plan estratégico. Gracias, Gabriel. Y vamos entonces ahora con el video por parte de Gustavo Brito. ¡Gracias! Uruguay es un país agroexportador por excelencia. Produce cerca de 550.000 toneladas de carne vacuna al año, de las cuales el 70% es exportada a más de 100 países y representa la cuarta parte de las exportaciones de bienes del Uruguay. Para ello, la trazabilidad, el estatus sanitario y la calidad de su producto han permitido acceder a los mercados más exigentes. La producción de carne ha enfrentado históricamente y enfrenta aún en estos días desafíos de diferente índole. Están aquellos que pasan por la producción en cantidad y calidad de carne para los mercados de interés, por lo de inocuidad, lo de sanidad y bienestar animal, los nutricionarios relacionados fundamentalmente a la prevención de enfermedades, las tendencias en los hábitos de consumo y actualmente por desafíos como la sanidad ambiental. Esto ha llevado a que el sector cárnico constantemente tenga que estar enfrentando estos desafíos. Fundamentalmente para los países que dependemos cada vez más de la exportación de carne. Para ello habrá que tratar de aceptar y adecuar algunas de las demandas, mientras que otras tendremos que evaluarlas y con el conocimiento tratar de posicionar nuestro sistema de producción así como la calidad de nuestros productos cárnicos. Mientras que en otros habrá que evaluarlas y con el conocimiento tratar de posicionar nuestro sistema de producción y la calidad de nuestros productos cárnicos. Calidad que como cualquier alimento pasa por lo nutricional, por lo sensorial, por la prevención de enfermedades y actualmente con desafíos importantes en los sistemas de producción a través de la sanidad animal y la sanidad ambiental. En el día de ayer estuvimos compartiendo información de la investigación en los últimos 10 años referente a calidad de canal y de carne. En la mañana se observaron información de la producción de carne y de calidad de la carne considerando variables como la ganancia de peso de la recría en su primer invierno post-destete combinado con información genética para características carniceras como el área de lojo del bife y la eficiencia de conversión del alimento. También en el día de ayer estuvimos mirando información generada a lo que hace la calidad de los procesos, a la calidad extrínseca de la carne. Y ahí compartimos información en cuanto a la producción de gas metano en sistemas ganaderos y la visión de la ética y el bienestar animal en la calidad de carne en el producto. Y por último también estuvimos viendo aspectos nutricionales de la carne y el enfoque de diferentes sistemas de alimentación que tienen durante el periodo de engorde los animales y cómo esto afecta el contenido de grasa y su perfil lepídico. La información con la que se cuenta a nivel nacional y la que se debería generar es de esencial interés para los desafíos actuales. Las tendencias en el consumo de dietas veganas, la interrogante que genera la proteína de laboratorio y su posible impacto en los países productores de carne, los desafíos del cambio y de las variaciones climáticas por las emisiones de gases de efecto invernadero, las normas de la Organización Mundial de la Sanidad Animal para las buenas prácticas de manejo animal. En el día de hoy contaremos con la visión de expertos internacionales y nacionales que han colaborado y colaboran con la Caderna Cárnica Nacional tratando fundamentalmente de buscar un posicionamiento de la producción de carne de nuestro país en el cual muchas veces requerirá de la información científica pero que fundamentalmente precisará del compromiso de todos los actores productores, técnicos, asesores, consignatarios, industria frigorífica, instituciones y ministerios para afrontar este gran desafío. Bueno, con este video introductorio a cargo de Gustavo Brito donde vimos un poco el resumen de las presentaciones de ayer y lo que será hoy, un poco en función también de los desafíos que se nos presentan a IÑA como institución de investigación, la idea ahora, como comentaba Gabriel, es tener la palabra de algunos expertos a nivel internacional, en este caso, Shalynn McNeil de la Asociación Nacional de Carne de Estados Unidos y la presentación de su disertación que se denomina El rol de las carnes rojas en el futuro de las dietas saludables. Así que vamos con ella. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Realmente aprecio mucho la oportunidad y la invitación del doctor Montosi y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria para tener una oportunidad de hablarles del rol de la carne roja en el futuro de la dieta. Como ustedes saben, yo soy dietista y también soy madre. Y para mí, la carne de vaca es mi área de especialidad. Normalmente me he especializado en la carne de vaca y la carne de cerdo. Y obviamente, yo sí sé que trabajo de partes de la Asociación de Ganaderos y Productores Agrícolas porque tiene que ver directamente con la industria con la cual trabajo. Y mi defensa de la carne roja tiene también que ver y tiene una influencia con mi rol como madre. Yo también soy madre y sé que la dieta tiene un rol importante en una dieta saludable y balanceada. Y la carne roja es una parte importante de ello. Yo soy una dietista registrada y tengo un doctorado en nutrición y en dietas saludables. Agradezco la oportunidad de poder participar con ustedes hoy. Lo que quiero cubrir hoy son básicamente tres áreas. Y pienso que es muy importante para nosotros lo que trabajamos en las varias partes de la carne vacuna es entender la base de lo que es la nutrición con la carne vacuna. Y a veces es fácil olvidarse del valor que tiene la carne roja en una dieta nutritiva. Y también quisiera hablar de los desafíos que trae la nutrición hoy en día y también los aspectos de sustentabilidad en relación a la nutrición hoy en día. Y también otros desafíos que enfrentamos en términos a cómo se percibe la carne roja y cuáles son los problemas que esto trae. Y finalmente hablaré de cómo nosotros como industria podemos actuar para intentar cambiar esas percepciones y lograr encontrar las oportunidades para el futuro en lo que tiene que ver con el uso de la carne roja. Antes de comenzar a pensar en cómo la carne roja afecta al futuro, tenemos que concentrarnos en el hecho de que la carne roja ha alimentado a millones de personas durante dos millones y medio de años. Las personas han comido carne, se han nutrido de carne además de granos, y eso les ha permitido tener la nutrición necesaria. Y a pesar de lo que escuchamos en relación a la carne, en relación a la limitación del consumo de carne que existe en la población actual, nosotros escuchamos que debemos reducir el consumo de carne, pero lo que se ve a lo largo del tiempo es que el consumo de carne ha aumentado y va a continuar aumentando a pesar de las presiones que pueden existir de otras industrias para que eso no suceda a nivel de la nutrición. Por lo tanto, continuamos viendo el crecimiento que se ha dado y que podemos ver en esta gráfica en relación al consumo de carne, vacuna, y del crecimiento de la carne vacuna y de cerdo. Y pienso que desde el punto de vista nutricional, yo creo que es una buena cosa para la población mundial. Yo sé que esta diapositiva tiene muchos datos, pero lo que les quiero mostrar básicamente es que estos son los nutrientes que a nivel global pueden llevar al consumo no adecuado de carne roja. Estos son los micronutrientes que tienen que considerarse porque existen en la carne roja. Y lo que vemos es que la mitad aproximadamente de esos nutrientes que necesitamos para la nutrición son nutrientes que aparecen en la carne roja. Es algo que vemos como prevalencia y pienso que no apreciamos lo suficiente cuál es el valor de estos nutrientes. Entonces, estamos mejorando en términos de nutrición, las poblaciones se están alimentando mejor, eso es indudable, pero sí hay muchas áreas en las que se puede mejorar y una de ellas es la relación con estos micronutrientes que existen en la carne roja. Son nutrientes que ya existen, que son por ejemplo el hierro, la neacina, la eboflavina, la tiaína, la vitamina B12 y el zinc. Son nutrientes que la población tiene que consumir más. Entonces, el consumo, el mayor consumo de estos micronutrientes sin duda va a aumentar y esto puede realizarse a través de la carne roja. Los países en desarrollo son los que tienen menos acceso a estos micronutrientes, pero inclusive en los países desarrollados como Estados Unidos donde las personas ven que a veces parece que estamos sobre consumiendo carne, en realidad lo que sucede también es que hay altas tasas de deficiencia de hierro y otros micronutrientes que nos podría proveer la carne roja. Cuando empezamos a ver la densidad de los nutrientes de la comida, lo que vemos es que pocos alimentos nos nutrien y nos nutrien y nos sustituyen tanto como la carne vacuna o de cerdo. Hay muchos dietistas, ¿recomiendan? Y eso es algo que brinda micronutrientes que son pobres en realidad en relación a los micronutrientes que provee la carne. Es decir, a través de la carne podemos tener 10 micronutrientes esenciales, niacina, fósforo, hierro, zinc, es decir, vitamina B6. Hay muchos de ellos. Y pienso que en nuestra tarea de nutrir a la población necesitamos formas alternativas más allá de la carne para nutrir a las poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece la carne roja que la hace única? Es simplemente algo que podamos reemplazar con otro tipo de alimento en la dieta futura, especialmente en lo que tiene que ver con la carne roja. Tenemos proteínas de alta calidad. Hay muchas proteínas que pueden ser completas también, que tienen los aminoácidos esenciales. Pero lo que yo quiero decir con alta calidad es que no solamente tiene los aminoácidos necesarios, sino que es digestible, no tiene tantos antinutrientes, permite una buena absorción. También tenemos los nutrientes que mencioné, el hierro, la proteína, la B12, la niacina, la colina, etc. Todos los nutrientes que se necesitan para el desarrollo y el crecimiento. Y bueno, y obviamente la carne también tiene un gran gusto. Es muy sabrosa de comer, a la gente le gusta comerla. Y por lo tanto, es ideal para una dieta y un consumo saludable. Y es una oportunidad a través de los aspectos rumiantes que ofrece el ganado, que tenga una calidad que sea altamente digestible y correcta para la alimentación humana en términos de proteína. Este es otro aspecto que hace que la carne vacuna sea única. Ahora quisiera hablar un poco de la densidad de la proteína, porque estamos en momentos en los que sí existe un segmento de la población mundial que todavía no tiene acceso a las calorías. Pero la energía no es solamente el déficit alimenticio que estamos viendo. También es la proteína. Y cuando pensamos en la población mundial, en Estados Unidos y otras partes del mundo, vemos que la población a veces, en los mundos desarrollados, está sobrealimentada pero mal nutrida. Este concepto de densidad proteica es algo que es importante y que podemos nosotros brindar a la dieta. ¿Qué quiere decir? Que para el mismo número de calorías vamos a obtener muchas más proteínas en la carne roja que en otras fuentes que no son proteicas de la carne roja. Es decir, de otras fuentes como la quinoa, como la manteca de cacao, también se obtiene proteína pero se obtiene con más calorías. Inclusive para la población adulta o adulta mayor brinda más proteínas sin tanta caloría y esto es muy importante. Otro aspecto que es importante cuando vemos la disponibilidad de otras fuentes de proteína y de sustitutos es que tenemos que considerar no sobregeneralizar el concepto de la calidad proteica. En las normas dietarias de Estados Unidos, nuestro consejo es que se puede elegir, por ejemplo, un pedazo de carne vacuna o un huevo o una taza de porotos, porotos negros o otro tipo de porotos y capaz que tienen también la misma cantidad proteica y tal vez puedan ser equivalentes en términos de la proteína, en términos de la función fisiológica. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿se puede tener la misma eficiencia si se tiene una proteína animal que otro tipo de proteína? Y analizando esta pregunta, lo que vemos es que normalmente vemos que hay otros productos que tienen la misma eficiencia metabólica. También los huevos, el cerdo, el tofu pueden tener la misma cantidad de proteínas, pero la proteína vegetal no es tan eficiente. Lo que podemos concluir es que la proteína vegetal en general tiene consecuencias en el sentido de que la calidad de la proteína no es la misma. Esa es una oportunidad para el consumo de carne y para intentar manejar este tema. Obviamente las alternativas basadas en las plantas o vegetales podemos ver que tienen algo que a la derecha se muestra como que sí tiene proteína, como que es similar a la carne. Tienen etiquetas que parecen ser comparables a la carne vacuna y que pueden ser similar en el número de proteínas. Tienen perfiles nutricionales similares porque normalmente les agregan determinados ingredientes, pero el tema es, ¿son realmente lo mismo? ¿El cuerpo los considera lo mismo? Y hay una investigación en la Universidad de Duke que analizó este tema y si pienso que si están interesados en este tema es interesante verlos y analizó el impacto metabólico de la carne vacuna en comparación con los productos o los alimentos basados en la soja y pudo ver que son 90% diferentes en términos de cómo se metabolizan como proteína. Por lo tanto, sí podemos decir que son productos que se metabolizan en forma muy diferente. No significa que uno sea mejor que el otro, pero sí tenemos que reconocer que no son los mismos productos y desde el punto de vista nutricional no pueden considerarse un reemplazo de la carne porque no tienen el mismo perfil nutricional y por eso es que es importante para nosotros considerar esta información a los efectos de nuestra tarea. Pienso que también esto tiene una relevancia importante cuando vemos los impactos dietarios en el planeta. Se está dando un cambio de los hábitos alimenticios y por supuesto aquí vemos que el sistema alimentario de las Naciones Unidas puso un énfasis mayor en la dieta vegetal y esto pienso que es relevante. La recomendación en Lancet es consumir 14 gramos de carne roja por día y esto también tiene un cierto impacto. En Estados Unidos, el país que se considera que se come más carne roja, vemos que el consumo promedio es más o menos menos de dos onzas por día de carne roja, eso sería cuatro veces la recomendación nutricional. Lo que sí vemos en Estados Unidos es que en Estados Unidos hemos disminuido el consumo de carne roja y hemos aumentado el consumo de aves, casi duplicado. Y esto tiene impactos relevantes en el estado nutricional en Estados Unidos porque si bien la carne roja y las aves tienen mucha proteína, tienen un perfil nutricional diferente. La carne roja es una fuente mayor de hierro y las aves no tanto. Y muestro esto porque estamos comenzando a ver investigaciones sobre el consumo actual de la carne para mostrar que nuestro estado de nutrición con respecto al hierro está cambiando. Si vemos la dieta de Estados Unidos de 1998 al 2018, vemos que ha aumentado la deficiencia de hierro y eso tiene que ver con la disminución del consumo de carne roja. El 20% de las mujeres tienen un consumo de hierro inferior al que se requeriría. Entonces, en Estados Unidos sí es cierto que se está consumiendo más carne, pero hay mayor deficiencia de hierro. Entonces, es porque la proteína podría no ser la adecuada. Esto es muy importante para distintas etapas de la vida. En este caso, para los bebés y el consumo de hierro de los bebés, vemos cómo los datos se están cambiando. Esto es para Estados Unidos, pero podría pasar en cualquier país del mundo. Lo que vemos es que los niños pequeños y los bebés no consumen suficiente hierro y que hay un porcentaje de niños que no tienen los requerimientos de hierro necesarios. Esto es una consecuencia no intencional a veces del consumo de carne materia, de leche materna. Nosotros sabemos que la leche materna naturalmente disminuye la capacidad que tiene de proveer hierro a partir de los seis meses de edad del bebé. Y es importante a esa edad que los niños obtengan su fuente de hierro. Y las estadísticas demuestran que no existe un suficiente consumo de hierro de los niños que consumen leche materna a partir de los seis meses solamente. Es decir, las consecuencias del consumo de leche materna podrían ser el menor consumo de hierro. En Estados Unidos tenemos normas nuevas para comenzar a aumentar el consumo de hierro de los niños a partir de los seis meses de edad. Pero bueno, hay determinados requerimientos generales que nos llevan a reconocer que la carne roja es rica en hierro y debemos incorporar la carne vacuna lentamente en la dieta de los bebés. En distintas formas se puede incorporar y preparar carne de tal forma de que sea apropiada para las distintas edades y las distintas etapas de crecimiento de nuestros niños. Nosotros tenemos investigación en las distintas etapas que indica que la carne roja sí provee una nutrición importante para el crecimiento de los niños. Y otro tiene que ver con los adultos mayores. Nosotros sabemos que uno de los motivos por los cuales la población mayor pierde su independencia y su posibilidad de vivir solo es porque se cae. Es por las caídas, se quiebran la cadera o algún hueso. Y también por la capacidad de tener músculos fuertes. Y eso viene de la proteína. Eso viene, la pérdida muscular viene de la falta de proteína. También en la etapa mediana de la vida puede ayudar la carne roja a sustituir otros nutrientes que pueden faltarle a la población de edad media. La población que come carne roja, que no come carne roja puede tener menos nutrientes. También la investigación habla de el problema o la inquietud que tiene que ver con el consumo de carne vacuna y la salud cardiovascular. La investigación demuestra que se puede consumir carne roja de 5 a 6 onzas de carne roja a diario como parte de una dieta saludable sin grandes riesgos. Y en esta área tenemos que continuar trabajando en la posibilidad de tener una dieta saludable que pueda basarse en la carne roja. En el 2019 se publicaron 5 estudios muy abarcativos sobre el papel de la carne roja y varios aspectos de la salud cardiovascular, la diabetes, el cáncer. Y se publicaron en los anuales de medicina interna mostrando en la editorial y reconociendo que esta investigación de la utilidad de la carne roja era el estudio más integral que se había realizado y que tenía evidencia apropiada del uso del consumo positivo de la carne roja. Y para mí, como nutricionista, para mí es muy importante considerar este estudio porque demuestra la evidencia de que en este estudio que concluyó que no existe evidencia suficiente para decir que la carne roja tiene un beneficio negativo, que no tiene un beneficio positivo en la salud sino que la evidencia no es suficiente, que hay que seguir investigando y que hay que analizar más bien las actitudes que tiene el público en general hacia la carne roja y intentar solucionar el tema de cuál es el rol de la carne roja en la ciencia. Sabemos que en la nutrición a veces la gente dice que la ciencia de la nutrición no es evolutiva sino revolucionaria, entonces va a cambiar, pero va a cambiar con el tiempo. No es lo revolucionaria que quisiéramos, es decir, es compleja, crece o se modifica en forma consistente, como por ejemplo con el uso del colesterol y cuáles serán los impactos del colesterol, se consume o no se consume. También sabemos que lo que tiene que ver con la carne roja y en lo que tiene que ver con el consumo de cerdo, el perfil de ácido graso también tiene importancia porque el contenido de ácido graso que tiene la carne roja es mayormente monosaturado y solamente aproximadamente un tercio del contenido de ácido graso saturado es en forma de ácido steárico. Entonces, como vemos, hay varias opciones de cortes magros que podrían brindarnos los elementos nutricionales son magros y utilizar un ejemplo de Estados Unidos cuando yo comencé a trabajar como dietistas, muchos de los cortes eran seleccionados, pero hoy en día aproximadamente 80% de los cortes son más o menos que tienen un mayor marmolado pero que no cumplen tan necesariamente con las normas de lo que se consideraría magro, es decir, no necesariamente cumpliría los lineamientos de lo que se consideraría magro. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades para el futuro? Tenemos una población global que se puede beneficiar de los nutrientes de la carne roja y ¿qué podemos hacer nosotros como industria en el futuro? Es muy importante, nosotros en Estados Unidos tenemos ganaderos que se han dedicado a la investigación nutricional, lo que queremos es continuar realizando esta investigación nutricional para comprender el papel que puede jugar la carne roja y educar a nuestra comunidad científica sobre el rol de la carne roja. Una de las áreas de investigación que podemos gestionar es analizar a toda la matriz alimenticia, no solamente el rol que juega la carne como un patrón alimenticio, sino cuál es la matriz completa, cómo afecta esta matriz en el rol de las proteínas, que no son las mismas y tampoco son las mismas en el rol del crecimiento y el desarrollo. ¿Qué otro rol tiene en los péptidos, en los micronutrientes? ¿Qué es lo que la hace única a la carne roja en cuanto a los beneficios nutricionales? También debemos continuar como industria a lograr tener la mayor evidencia de la calidad, de la alta calidad de la carne y que la salud tiene que ver con la calidad de la carne y la investigación asociativa, no simplemente causal, porque a veces en los medios se habla mucho de la carne, pero no se establece bien la causalidad, no se establece cuáles son los aspectos de la dieta que mejoran o no por el consumo de carne roja. A veces la carne no tiene una buena fama porque se la asocia con las dietas que son menos saludables y esa es una inquietud que debemos tratar. Debemos ver la causa-efecto y debemos continuar analizando otros métodos de investigación para intentar aclarar el rol que juega la carne en la salud. Como dije, uno de mis roles en mis investigaciones nutricionales tiene que ver con el rol de la carne y las características de la carne en las poblaciones. También vemos que a veces las enfermedades se asocian con otras cosas como el uso de cigarrillos, como el fumar, con el sobrepeso, además de un alto consumo de carne. Entonces los efectos en la salud no son necesariamente solo por la carne, solo por la carne, por lo tanto tenemos que ver cuál es la oportunidad para nosotros como industria de mejorar esto y esta imagen. El rol del COVID en la dieta saludable, el rol de la carne en la dieta saludable ha demostrado que algunos de los micronutrientes como el hierro y el zinc pueden ayudar para disminuir determinadas enfermedades infecciosas. Hemos visto que una dieta saludable con consumo de carne roja en forma saludable puede ayudar a los niños y a sus síntomas en relación a enfermedades o infecciones del tracto respiratorio. Es decir, es importante mencionar porque como no tenemos un tratamiento muy efectivo para las enfermedades respiratorias altas, es importante intentar hacer eso a través de la alimentación. También tenemos que reconocer que los consumidores de carne roja deben incluir este consumo en varios patrones alimenticios para que el balance nutricional sea general, para que pueda haber una alimentación balanceada y para que puedan disfrutar de la carne roja como parte variada de su alimentación. Por lo tanto, si podemos decir que la carne roja brinda una dieta más saludable, debemos considerar basándonos en evidencia científica, permanecer abiertos y transparentes, continuar incluyendo la información que recibimos y debemos continuar aumentando la información que recibimos a partir de nuestra investigación. Muchas gracias, les agradezco su tiempo. Bueno, continuamos ahora con la presentación de Frank Midlerner de la Universidad de Davis en Estados Unidos con su disertación que se denomina El camino de la carne hacia la neutralidad climática y recordarles que seguimos recepcionando las preguntas a través del WhatsApp. Gracias. Buenos días, a todos. Es un placer para mí hablar con ustedes hoy sobre el camino hacia la neutralidad en la carne. Yo soy Frank, soy Frank Midlerner y soy profesor y director de calidad del aire para el departamento de UC Davis. Sí, ya están en Twitter. Seguramente vayan a querer ir a mi identidad GHG Google, donde tenemos millones de posteos por mail y tenemos discusiones interesantes en lo que tiene que ver con el medioambiente y las formas de mitigar las situaciones del medioambiente. Si lo que voy a decir les interesa, aquí tienen algo más para decir, por favor sepan que yo trabajo con UC Davis, con el Clear Sentence, y ese departamento tiene en YouTube muchos videos que seguramente les van a interesar y que también están en español. En Estados Unidos muchas veces decimos que tenemos que tener cuidado con lo que comimos porque la carne especialmente tiene un impacto significativo ahí en el clima. Y este año con la Agencia de Protección del Medio Ambiente, que es la Agencia Fundamental del Medio Ambiente, compara diferentes sectores de la sociedad en temas de clima. Y lo que ven en naranja es la industria del combustible fósil, las tendencias en las soluciones de gas de efecto invernadero. Pero lo que quiero mostrarles realmente es esa área en naranja. Esa área en naranja son los impactos del ganado en Estados Unidos y en azul se ven otros impactos en la agricultura. El impacto fundamental es el impacto del sector y los combustibles fósiles. No estoy seguro de que esto vaya a evitar el impacto que tienen los animales en el medioambiente, que sin duda es un impacto significativo, sí, pero quiero decir que la intensidad de este impacto en el medioambiente está sobreestimada. Y esto no ayuda a nadie porque en realidad lo que queremos hacer es demostrar que hay parte de la responsabilidad que tiene que ver con determinados sectores de la sociedad, pero estos impactos se pueden disminuir cuando decidimos actuar. En consecuencia, esta diapositiva le muestra el polo norte y aquí pueden ver la capa de hielo que está en rojo en 1980 y desde los 80 ha disminuido esta capa de hielo, ¿ven? Y esto muestra cambios en el mundo a todo nivel en lo que tiene que ver con el cambio climático, que deben preocuparnos, sin duda. Todavía se dice que debamos... que se puede discutir el cambio climático. Pienso que el cambio climático ya no se debe discutir. Lo que sí tenemos que discutir es cómo reducir este impacto en el clima y en lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero. Todavía nos confunde cómo estos gases continúan afectándonos a diario y por eso es que quiero discutir esto brevemente. La variación solar se refleja en la Tierra, pero también hay una capa en la atmósfera que tiene gases. Estos gases se llaman gases de efecto invernadero. Tenemos el dióxido de carbono, el metano, el CPC, el ozono. Estos gases son gases que actúan sobre la atmósfera de la Tierra. Entonces, estos gases retienen la energía solar que está regenerada por el Sol y sin eso la vida no sería posible en la Tierra porque estaría muy fría. Lo que sí sabemos es que hay muchos gases de efecto invernadero ahora que están calentando el planeta y esto es lo que llamamos el calentamiento global. Cuando los individuos comparan los distintos gases y comparan los gases tales como el dióxido de carbono y comparan los gases equivalentes al dióxido de carbono. Al dióxido de carbono. Entonces, lo que hay que hacer es multiplicar 10 veces este factor en metano. Entonces, 10 toneladas de metano es equivalente a 200 toneladas de dióxido de carbono y 10 toneladas también es equivalente a 265 toneladas de dióxido de nitroso. Esto es lo que se conoce como el potencial de calentamiento global que es un índice que se llamó GWP y es un índice que he estudiado en los últimos años y es una forma fácil de comparar el GWP con el óxido nitroso y con el equivalente de CO2. Pero todos sabemos que estas conversiones no son apropiadas para el metano porque este potencial de calentamiento global tiene un impacto sobre el calentamiento global que es menor. Es decir, los gases de efecto invernadero afectan en forma diferente el calentamiento global. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esta diferencia porque el metano es el motivo por el cual hemos recibido críticas del público porque se produce mucho metano. Es verdad. Y en esta charla vamos a aprender cómo el metano como gas es diferente de los otros gases actúa en forma diferente y también cómo el metano puede ser más bien una oportunidad, más que un desafío. Lo que ven en esta diapositiva es el proyecto global de metano. Estas son las fuentes del metano como la producción de combustibles fósiles, los desperdicios, etc. Y estas fuentes de metano son aproximadamente 558 teragramos de emisiones. Pero en contraposición a lo que se dice, no solamente tenemos fuentes que producen metano, sino también tenemos zinx, que son procesos de disminución de metano. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener 548 teragramos de metano que se pueden disminuir. Es decir, que mientras se producen 558 teragramos se pueden disminuir 548 teragramos. Vemos que hay una disminución que es concomitante a la producción y que elimina de alguna manera las fuentes. Entonces, ¿qué es lo que hace que disminuya el metano? Es lo que llamamos el proceso de remoción de la atmósfera, que significa que hay ciertas moléculas en el ambiente que se llaman moléculas radicales, que lo eliminan en 10 años. ¿Qué quiere decir? Que el metano se elimina en 10 años. Y eso es importante porque la mayor parte de los gases no tienen esos procesos de autoremoción de sí mismos. Digamos, entonces el metano no solamente se produce, sino que se autodestruye, como que se autoelimina de la atmósfera. Y esto hace que la vida del metano sea corta. ¿Qué significa que la vida es corta? Significa que es el tiempo que permanece en la atmósfera. Es corto. Es decir, cuando nosotros quemamos la gasolina, la gasolina pasa al medio ambiente y permanece en el área durante millones de años, miles de años. Eso sería el caso para el CO2. El óxido nitroso también permanece 110 años, el dióxido de carbono, mil años. El metano tiene una vida mucho menor, que es aproximadamente una década. Entonces, ¿en qué se parece el metano del ganado a las emisiones que no son de metano, que son de otros gases de combustible fósiles? Veamos este ciclo carbogénico, ciclo de carbón biogénico. En este caso, vemos que el CH4, que es el metano, lo que usen los animales, surge de las plantas. Las plantas tienen que crecer, imitar alguna forma de carbón que llega a la atmósfera en forma de CO2. Luego vuelve a las plantas y las plantas lo convierten en una forma de alimento. Las plantas luego pasan al ganado que lo come y luego ese carbón se vuelve a convertir dentro de los animales en metano. Entonces, este metano, este CO2, es nuevo para la atmósfera. No, no es nuevo porque es parte de un ciclo. Es parte de un ciclo de carbón biogénico que va transformando el metano del animal a la atmósfera. Luego se destruye y vuelve a las plantas. Y si bien es cierto que no hay que aumentarlo, tenemos que establecerlo. Si lo mantenemos estable, si mantenemos la misma cantidad de metano que tenemos ahora, esa misma cantidad se va a autodestruir. Si mantenemos la fuente de metano, que es el ganado constante, eso no va a significar un aumento de la concentración del metano en la atmósfera. Entonces, vemos cómo la concentración, si se mantiene, igual no va a aumentar el calentamiento global porque la misma cantidad se va a destruir. El problema surgiría si aumentáramos el metano proveniente de los animales, del ganado. Si lo aumentáramos, por ejemplo, ustedes en 5 millones más de ganado, en ese caso, a lo largo de las décadas, sí podría aumentar el metano proveniente de los animales y, por lo tanto, el CO2. Pero, por lo tanto, recuerden que el metano se destruye, se autodestruye, se recicla. Y no es el mismo CO2 que viene de los combustibles fósiles. Es reciclado. No es un metano adicional. La temperatura tiene que ver también porque es importante no agregar mayor temperatura, mayor calentamiento. Si mantenemos el mismo calentamiento que hemos mantenido con el mismo ganado, no debería aumentar. Por lo tanto, recuerden que tenemos este ciclo de carbón biogénico a la atmósfera que se transforma en metano, se mantiene 10 años, luego se destruye a través de la oxidación y este es un proceso cíclico. Y es un proceso corto. Y es muy diferente de los gases emitidos por los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, que son diferentes, se mantienen durante miles de años. Se acumulan en la tierra y se han eliminado y extraído de la tierra durante miles de años y se han quemado. Se han transformado en CO2 porque se han quemado. Esto no es un ciclo corto. Esto es un ciclo unívoco. Es decir, en un solo sentido. Cada vez que se calientan las moléculas de carbono, se transforman en un calentamiento adicional. Entonces vemos como el carbono se mantiene en la tierra durante cierto tiempo y luego lo revertimos y lo ponemos en la atmósfera como CO2 adicional. Y en contra de lo que dije anteriormente, que es el ciclo de carbón biogénico, en este caso, las emisiones van a las raíces de las plantas y a la tierra. Y este proceso se llama secuestro de carbón en la tierra. Especialmente en Uruguay, donde ustedes tienen tanto ganado y donde ustedes no remueven tanto la tierra y dejan que el carbono permanezca en la tierra. Y esto significa que se toma el CO2 de la tierra y de alguna manera se acumula. Y esto se llama secuestro de carbono. Recuerden que las tierras son nuestros mejores aliados en la lucha contra el calentamiento global, porque ellas secuestran una tercera parte del carbono que nosotros emitimos al aire. También podríamos intensificar ese secuestro de carbono en la tierra. Y esto es muy importante porque la vegetación podría secuestrar el carbón a través de la tierra. Aquí a la derecha vemos el ciclo de carbón y a la derecha tienen el carbono que va en un solo sentido. Entonces, este ciclo de calentamiento no tiene en consideración la remoción de los gases invernaderos. Hay unos estudios de la Universidad de Oxford que dicen que no está bien, que hay que cambiar eso, que hay que cambiar la métrica del GWP y hay que convertirlo en, hay que convertir todas las emisiones en emisiones cortas de efecto invernadero y lograr una matriz, una matriz más apropiada. También tenemos otra matriz que es la GWP con la estrella, que es GWP estrella, que es un poco diferente porque estudia el impacto del gas en el calentamiento global y es interesante ver que este informe confirma que si utilizamos la unidad anterior va a tender a sobreestimar el efecto del carbón en cuatro veces. Entonces, la unidad antigua, esa unidad GWP-100 sobreestima el calentamiento del metano y su impacto en la constante sobre las manadas. El GWP estrella, asterisco, no tiene un impacto directamente en la atmósfera porque no solamente no aumenta las emisiones sino que las disminuye. y ahora quiero mostrarles levemente cuáles son el efecto de largo plazo y el efecto de corto plazo. Normalmente ustedes cuando vayan a trabajar el lunes van a poner CO2 en el ambiente, van a usar el auto seguramente y van a poner más CO2 en la atmósfera. entonces, además, vamos a tener los gases del sábado y del domingo. Entonces, vamos a tener por un lado estos gases que son gases de almacenamiento que se acumulan con el tiempo y sin embargo el GWP-100 no es un gas de almacenamiento sino que es un gas de flujo libre. que quiere decir que es un gas que no va a estar décadas sino que se va a autodestruir que no van a ser fuentes constantes de gas sino que se van a eliminar y eso nos trae a que el metano tiene tres escenarios. Por un lado tenemos un aumento del metano en 35% luego tenemos un escenario estable de una disminución del 10% y un escenario de enfriamiento de una reducción del 35%. Si utilizamos la matriz GWP-100 vamos a ver cómo sube y cómo baja el CO2 y en la atmósfera eso lleva a diferentes potencialidades. Eso significa que el GWP-100 no trata el metano como un gas de flujo libre. Si consideramos sin embargo la matriz GWP-100 vemos que hay un aumento del gas considerable al principio pero si lo reducimos un poco ven cómo desaparece el azul eso quiere decir que no hay calentamiento global caso e inclusive podemos llegar a un calentamiento negativo hasta un enfriamiento eso hace que la reducción sea muy considerable y reduce mucho podemos ver como hay un enfriamiento mucho menor negativo entonces si se reduce el metano y si tomamos el metano de la atmósfera por ejemplo de la misma forma que lo hacen los bosques vamos a ver cómo se transforma en un calentamiento negativo es decir en un enfriamiento la respuesta es se puede reducir se puede enfriar la respuesta es sí por ejemplo véanlo aquí aquí podemos ver en los ejes como esto es un ejemplo de ganado de vacas lecheras y vemos cómo la producción de emisiones de gas de efecto invernadero varían en cada uno de estos pequeños diamantes indican las producciones en los países a lo largo de en todo el mundo en muchos países se ven como muchos países producen un poco y hay algunos pocos países que producen mucho entonces hay una relación entre lo que produce una vaca lechera y cuál es la huella de carbono en el mundo por año por país entonces la huella de carbono aumenta medida que disminuye la producción de la vaca entonces qué quiere decir esto que la intensidad de las emisiones y las producciones están relacionadas esto significa que las emisiones y las intensidades están relacionadas esto también esta gráfica muestra diferentes regiones del mundo y las emisiones de efecto invernadero de ganado de vacas de producción lechera también podemos ver cómo la huella de carbono varía por supuesto vemos que algunas áreas son mejores que otras pero sí podemos ver cómo hay diferencias significativas y sí hay lugar para mejorar y hay grandes diferencias entre la producción mundial y las diferentes regiones del mundo aquí pueden ver las intensidades de las emisiones la pueden ver para el ganado lechero para las aves para la producción porcina la producción de la carne rumiante y no rumiante ven cómo hay un esparcimiento significativo en las diferentes regiones del mundo y y por qué se preguntarán Brasil está en verde eso sería mayormente por el efecto de la deforestación que no es el caso de Uruguay pero lo que se ve aquí es como hay una un esparcimiento de las emisiones y eso demuestra que hay mucho para mejorar que todavía se puede mejorar mucho como puede ser entonces que determinadas regiones les vaya mucho mejor que a otras a qué se debe mayormente cuáles son las intervenciones para mejorar la productividad bueno se puede mejorar la fertilidad es lo que han hecho estas áreas también las las determinados reglamentos sanitarios es decir de disminuir el número de animales a consumir y mejorar sus condiciones sanitarias yo ya les mostré que la reducción del metano puede llevar al efecto invernadero negativo es decir el enfriamiento y nos preguntamos si es posible sin duda es posible nosotros en california tenemos una nueva ley que dice que debemos reducir el metano en un 40% nuestros productores reciben ayuda del gobierno para poner la tecnología necesaria para reducir las emisiones y para por ejemplo cubrir las lagunas con estiércol y como también generar los alimentos para el ganado necesario para que se reduzca el metano tal vez inclusive en el futuro tengamos hasta una vacuna que nos permita reducir el metano entonces cuánto cuánta reducción de metano hemos visto aquí en California ya vimos ya vimos que el metano aquí lo pudimos reducir un 25% entonces el 40% no es imposible puesto que nuestros productores ya han podido reducir el metano en forma significativa entonces lo que sí necesitamos de los gobiernos y son incentivos financieros para que esto suceda necesitamos las condiciones para que pueda suceder lo que sucede aquí por ejemplo es que se puede reducir el metano por ejemplo la forma que recogemos el esciércol ponerlo de forma tal de que se pueda generar ácido nitroso de otras fuentes y las condiciones en Uruguay son condiciones que van a tener que ustedes pensar cómo podemos aumentar el secuestro del CO2 cómo podemos generar las condiciones del suelo para que lo secuestre cómo podemos generar una vacuna para reducir las emisiones cómo podemos reducir el metano en forma significativa en nuestro país cómo podemos generar las condiciones de pastoreo para que esto suceda cómo podemos hasta generar el alimento que el ganado se coma para que se reduzca no sé las respuestas a estas preguntas en Uruguay pero sí sé que vamos a trabajar en los próximos años en forma muy intensa para ayudarlos a reducir los gases de efecto invernadero en forma efectiva porque los mercados internacionales lo van a requerir si quieren leer más o saber más sobre este tema pueden ir a mi blog que es clearucdavis.edu también está en español también pueden ir al clear center de UC Davis que es la universidad y hay que encontrar mi formación les agradezco mucho y por supuesto estaré agradecido por cualquier pregunta que puedan tener bueno continuamos entonces con esta jornada por temas obviamente logísticos y de diferencia horaria contamos con las presentaciones pregrabadas de los referentes internacionales pero les pedimos que aprovechen a enviarnos las preguntas porque se van a conectar en vivo desde Estados Unidos para lo que es la ronda de preguntas así que por favor envíenos por WhatsApp al 092-279-564 las preguntas dirigidas y ahora ya vamos con Marcia del Campo referente nacional del tema bienestar animal y su presentación que se denomina bienestar animal ética y agregado de valor vamos contigo Marcia bueno buenos días a todos un placer estar aquí nuevamente y compartir esta mesa con los colegas de Estados Unidos de forma muy particular a la distancia compartimos esta una de las últimas mesas de esta actividad bueno yo lo que lo que vamos a hacer nosotros no está proyectada la presentación ahí va lo que lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver un poco en el ante esta realidad que está viviendo el mundo de todas estas propuestas que nos están haciendo en todo lo que tiene que ver con la transformación de los sistemas alimentarios o principalmente más allá de eso los cambios asociados al cumplimiento de la agenda global de sostenibilidad tratar de ver cuál es el camino que tendríamos que seguir como un país en el cual la ganadería es tan importante es un componente tan importante de su economía o sea cómo nos tendríamos que posicionar como país productor de alimentos en base en base a animales entonces como bien hemos dicho a lo largo de toda esta actividad el mundo la humanidad se ha propuesto ha establecido ciertos compromisos lo que fue el acuerdo de París por supuesto y en lo que tiene que ver con la agenda global de sostenibilidad con metas al 2030 que el objetivo de todo esto esta agenda global digamos que es convocada o iniciativa de las Naciones Unidas lo que pretenden es como sensibilizar al mundo sobre la importancia que tiene la transformación de los sistemas agroalimentarios en el caso nuestro para cumplir con estos objetivos y lo que pretenden es también hacer como diálogos a través en los diferentes países para poder trazar una agenda común hace unos días se hizo la cumbre la cumbre esta convocada por Naciones Unidas pero antes de entrar a lo que fue el diálogo en lo que fue el país vamos a avanzar y vamos a hacer un breve paneo de cómo distintas regiones del mundo ya vimos un poco la visión de Estados Unidos pero cómo otras regiones del mundo están encarando todo este tema para cumplir con esta agenda global de sostenibilidad regiones del mundo o grupos que de repente se han asociado para crear opinión con intereses creados o no pero digamos que están trabajando en este sentido para crear opinión en el mundo en lo que tiene que ver con la Unión Europea bueno ellos establecieron el pacto el pacto verde europeo ellos se plantean que ustedes saben que hay una gran sensibilidad ante todos estos temas particularmente después de la pandemia entonces se plantean que la recuperación de la pandemia en Europa va a ser verde y esto en cuanto a diferentes sectores de la economía y diferentes actividades pero en lo que tiene que ver concretamente con el agro digamos establecen una estrategia que se llama del campo a la mesa o farm to fork que lo que hace es establecer ciertas iniciativas con iniciativas regulatorias o no regulatorias para compensar aquellos actores que ya han puesto ya lo tienen en la agenda el tema de cumplir con estos temas y también de incentivar ya sea bueno a través de incentivos financieros o a través de asesorías a los que quieren ir en el camino en esta transición y también invertir en todo lo que tiene que ver con generación de conocimiento pero lo que me gustaría compartir también es que en esta estrategia que se plantea la Unión Europea desde el año pasado también entra fuertemente a integrar a estar incluida la estrategia el tema del bienestar animal también en el contexto del pacto verde europeo por supuesto y este tema si bien la Unión Europea siempre ha sido pionero y ha sido un poco ha liderado el tema del bienestar animal desde este punto digamos yo lo veo ciertamente en parte como un punto de inflexión porque aquí empezaron a revisar todo lo que son las normativas había países que ya venían muy avanzados en revisión de normativas y en cambios de normativas sobre este tema pero empezó una revisión más profunda de lo que son las normativas están trabajando fuertemente desde el año pasado hay una gran presión desde el sector productivo para el etiquetado de productos que contemplan el bienestar animal y esto es un poco todo como estrategias digamos de proteccionismo por supuesto y bueno creo que la consecuencia más importante de esto nosotros la tenemos encima de la mesa que es todas las trabas que han habido a lo que es por ejemplo el acuerdo Unión Europea Mercosur y créanme que lo que más ha trascendido a nivel de prensa o todo lo que nos llega es que es por el tema basado en lo que tiene que ver con América digamos en lo que es la deforestación del Amazonas pero créanme que también hay muchos argumentos que tienen que ver con estos temas después por otro lado como ya comentaba Yalín en la presentación anterior hay un grupo muy interesante que es un grupo sin fines de lucro que se llama IT que se asoció con una revista médica y formaron esta comisión IT-Lancet que está integrada por 37 científicos tiene gente que está realmente trabajando en este tema desde el punto de vista científico y es más internacional representan como 16 países en el momento y bueno y ellos lo que plantean es que ellos plantean una dieta ellos creen que a través del cambio en la alimentación realmente podemos cambiar el destino del universo de hecho lo llaman la dieta del antropoceno creen como que hay una nueva era geológica en la que el hombre puede cambiar el destino del universo simplemente no es un gran tema a través de la alimentación otra cosa una cosa muy importante de este grupo es que ellos tienen una red además de que está basado en ciencia todo este tema crearon una red estratégica también muy interesante tienen el apoyo de algunas multinacionales alimentarias y también de industrias muy innovadoras como son por ejemplo Beyond Meat o Impossible Food que están todas respaldadas por Silicon Valley y bueno y también han incluido algunos actores políticos están respaldados con tienen ciertos apoyos como el Foro Económico Mundial y bueno y en parte Naciones Unidas entonces esta gente como ya les mostrará Yalín lo que plantea es una dieta que es casi vegetariana se llama flexitarianos que es la gente que está principalmente basa su alimentación principalmente en productos de origen vegetal pero opcionalmente incluye alguna proteína de origen animal como puede ser la carne roja que es muy poco es casi insalubre para ellos pero si el tema de los huevos y algunos productos lácteos y también hace mucho en cambio lo que son los granos enteros como decíamos hoy pero miren que interesante miren lo que plantean el consumo de carne roja estamos hablando de un promedio de 14 gramos por día y bueno si nosotros pensamos un poco como uruguayos nosotros comemos 150-160 gramos de carne por día o sea que imagínense este planteo para nuestro país bueno los argumentos de todo esto como ya lo hemos dicho y como lo venimos planteando con estas tres charlas son por supuesto el tema del impacto que tiene la ganadería en el medio ambiente el impacto que tiene en la salud humana y la crueldad o sufrimiento animal entonces ustedes se preguntarán vamos a hacer un poco de énfasis en esta última etapa el otro fue cubierto en las presentaciones anteriores pero bueno nosotros nos preguntamos por qué el ser humano hoy siente empatía o le preocupa o ha incrementado esta sensibilidad moral respecto a los animales bueno esto es les diría que hasta hace unos 30 años podíamos decir que era producto simplemente simplemente no porque es muy importante de la reflexión filosófica de cada uno de nosotros y todos tenemos derecho a adoptar distintas posturas éticas pero ahora es como la consecuencia de la conjunción de varios factores la reflexión filosófica por cierto pero además el conocimiento científico ha avanzado muchísimo en este tema y particularmente en nuestro país hace casi 30 años que venimos trabajando fuertemente desde INEA estamos priorizando líneas de investigación en este tema y bueno también hay algunos cambios sociales que han hecho que se haya estrechado el vínculo hombre-animal por supuesto principalmente basado en las mascotas y los cambios generacionales que tenemos que tenerlos en cuenta tenemos que estar abiertos a todas estas cosas son nuevas generaciones en donde las redes hacen que toda la información todo lo que hacemos bien todo lo que hacemos mal en cuestión de segundos está disponible en todo el mundo entonces todo esto también hay un gran acceso al conocimiento científico por supuesto entonces toda la conjunción de estos factores hace o contribuye a que haya incrementado esta sensibilidad moral ¿no? y concretamente y para ser muy claro y muy breve de qué es lo que ha avanzado el conocimiento científico bueno había una cantidad de capacidades a nivel cognitivo que se creían hasta hace unos cuantos años que eran exclusivas del ser humano hoy la ciencia muestra con estricto rigor científico por supuesto que no son exclusivas del ser humano y de algunos primates sino que están presentes aquí abajo pueden ver toda la escala estos son todos los animales vertebrados o sea los que tienen columna vertebral sistema nervioso central y a medida que avanzamos en la escala evolutiva por supuesto los mamíferos son los que están más cercanos todos los animales mamíferos donde se incluye el ser humano como el más evolucionado son los más parecidos a nosotros y bueno y lo importante acá es que todas estas capacidades se traducen en emociones en estados afectivos positivos y negativos que todo el que tiene una mascota o un animal con el que ha logrado un vínculo especial estoy segura que no tiene ninguna duda y bueno lo interesante es que no habría ninguna diferencia entre lo que es una mascota que socialmente nosotros la tenemos más cerca con un animal de producción entonces el planteo esto les planteo para que vean por qué las nuevas generaciones están adoptando estas nuevas actitudes por qué se preguntan bueno si el conocimiento científico me muestra que esto es así por qué soy indiferente al sufrimiento de algunas especies y la otra es parte de la familia cuando del punto de vista biológico no hay absolutamente ninguna diferencia en lo que se ha avanzado más es en el tema en la investigación es en el tema del dolor no hay ninguna duda de lo que son los procesos nociceptivos y que se elaboran a nivel de cerebro entonces se traducen en emociones lo que quiere decir esto es que el dolor se puede traducir en sufrimiento que al animal le duele y que además le importa ese dolor no es solamente un tema somático entonces la consecuencia clara de esto es que nosotros hoy tenemos como les comentaba tenemos distintas posturas de la población en cuanto al estatus o valor moral que le dan a los animales tenemos en este extremo los más exigentes no los que no aceptan el uso de los animales para producir alimentos o cualquier otra cosa o entretenimiento y que le dan un valor intrínseco por supuesto por todo esto que yo comentaba y de alguna manera marcan la dirección de la producción porque son los que están todo el tiempo con la lupa presionando y exigiendo después aquí tenemos donde estaríamos situados quizás la mayoría de nosotros que damos un valor intrínseco al animal como ser vivo y capaz de sentir pero aceptamos su uso y trabajamos en todo lo que tiene que ver con generación de conocimiento para hacer las cosas bien o lo mejor posible y después tenemos esta fracción de la población que por supuesto tenemos mucha dependerá de cada país el porcentaje en esta distribución pero que aún son indiferentes a este tema y lo ven como un valor instrumental y eso hoy es una amenaza principalmente para un país como nosotros que somos un país que tenemos que apostar realmente a la creación a la diferenciación y a la promoción de nuestros productos como que hacemos todo bien desde el punto de vista ético o sea que tenemos que trabajar en todos aquí generando conocimiento aquí otra vez no le agarro la mano a la diapositiva al paso a transparencia aquí trabajando muchísimo en sensibilización aquí seguir generando conocimiento con un trabajo de extensión muy importante y estar siempre atentos a lo que nos marca esta fracción que van hacia lo que es la liberación animal entonces bueno una de las preguntas que nos tendríamos que hacer es después de ver todo esto por qué no nos importa su sufrimiento o nos cuesta tanto internalizar que hay cosas muy sencillas que podemos hacer muy simples para cambiar algunas cosas y posicionarnos de forma diferente después lo interesante es que en paralelo también se ha avanzado mucho en lo que es la generación o la obtención de proteínas de fuentes no tradicionales en lo que tiene que ver con vegetales ya es más conocido la dicotomía animal-vegetal está presente pero está el tema de la generación de proteínas a través de insectos y el cultivo de células animales entonces bueno nos preguntamos y el futuro cuál es será el futuro comer insectos es una fuente de proteína muy buena se usa mucho el argumento de que tiene mucho más porcentaje de proteína que la carne por supuesto que no va a ser esta la forma en que lo comamos con el argumento de satisfacer o de alimentar a 10 mil millones de personas en un futuro cercano por supuesto que esto es en forma de harina pero miren esto son los chapulines o los grillos esto es México no estamos hablando de Asia es América y es muy común así como nosotros vendemos papas fritas en un puesto o lo que sea ellos esto lo consumen normalmente y aquí también esto es un plato tradicional un plato común en lo que es Asia acá también me pareció interesante mostrarles cuando vos paseas por la calle en cualquier lugar en Asia esto es muy común también te venden esto como un snack y bueno y aquí les ponía también otro de los argumentos que se usa que es la cantidad de alimento que se necesita para producir la misma cantidad de proteína con un insecto que con distintas especies animales bueno lo que tiene que ver con la generación con el cultivo de células también es una realidad ha sido muy comentado en nuestro país en los últimos tiempos es la producción de bueno esto se le hace una biopsia al animal se extrae unas células y bueno y se produce en laboratorio para ser bien concreto se produce se cultiva en esas células se produce tejido y bueno y lo que se llama la carne basada bueno carne es una discusión pero cell based meat o carne a partir del cultivo de células y bueno aquí está casi en el mercado la que está en la de las carnes rojas en pescado ya hay una empresa Blunalu que la tiene a nivel comercial y ellos incluso la promocionan diciendo que bueno que está libre de mercurio que además va tiene todo un efecto positivo en lo que es la la depredación de algunas especies algunas especies protegidas tiene una cantidad de ventajas y en el caso de las carnes rojas yo no sé si se llega a ver pero miran lo que dice aquí como la promocionan dice saludable segura amigable con el medio ambiente y libre de crueldad esos son los argumentos que se utilizan entonces bueno ante todo esto que estamos que estamos presentando la pregunta que hacemos bueno vamos a desaparecer si vamos a lograr cumplir con esta agenda global de sostenibilidad bueno por supuesto que no nosotros como país lo que vemos es que esto es una oportunidad Uruguay tiene es un diamante no diría en bruto porque ya se ha avanzado muchísimo pero tenemos todo para realmente generando información científica y pudiendo demostrar que hacemos las cosas bien porque hoy ya se hacen en muchos casos se hacen las cosas bien pero tenemos que lograr que sea todo el país que cumpla con estos requisitos mínimos para satisfacer esta demanda que nos está planteando el mundo en lo que tiene que ver con los diálogos que comentaba cuando empezamos Naciones Unidas se hizo el diálogo aquí a nivel de país los tres temas principales que nos planteaban eran bueno como ustedes saben la erradicación del hambre a nivel mundial el cuidado del medio ambiente y el tema de las dietas el tema de la salud pero nosotros desde la ciencia lo que hicimos en estos diálogos que se hicieron en junio en el país lo que dijimos que bueno que había que poner encima de la mesa para los países del cono sur era muy importante el tema del uso responsable de animales desconocer que la producción de alimentos o de otros productos en base a animales no ponerlo encima de la mesa en este diálogo era como desconocer la importancia que tiene para nuestros países les diría que prácticamente no se mencionaba mucho el tema en todo lo que era el contenido de estos diálogos y bueno eso fue en el mes de junio después en el mes de julio también ICA y Procisur nos convocan a discutir a otro diálogo para discutir a ver cuál es el rol de la investigación en la transformación de los sistemas alimentarios en el cono sur y ahí también ahí también surgieron algunos temas como por supuesto mostrar que el sector puede ser parte de la solución pero además también firmemente desde Uruguay nos posicionamos diciendo bueno nosotros estamos muy avanzados en este tema tenemos evidencia científica para mostrar nuestras ventajas comparativas en lo que tiene que ver concretamente con el manejo de los animales pero también en inocuidad en salud y se está trabajando muy fuertemente en el tema del cuidado del medio ambiente aquí por supuesto que esto tiene que ser una oportunidad para Uruguay Uruguay también está comprometido con el cumplimiento de esta agenda por supuesto y se está trabajando concretamente a nivel de diferentes sectores pero a nivel del agro se está trabajando a nivel de todos los ministerios involucrados de la institucionalidad y también de las instituciones generadoras de conocimiento por supuesto para cumplir con estos objetivos es importante comentarle a nuestros colegas de fuera de extranjeros que en este último año Uruguay lo que hizo fue elevar a nivel de ministerio lo que era una dirección de un ministerio que es el tema de medio ambiente hoy tenemos un ministerio de medio ambiente que este creo que refleja un poco el compromiso que hay a nivel de gobierno para cumplir con todos estos temas éticos o de calidad de proceso bueno entonces la buena noticia es que el sistema de ciencia y tecnología en nuestro país ya tiene paquetes tecnológicos para levantar las limitantes asociadas a los sistemas de producción en lo que tiene que ver con bienestar animal y en el tema del cuidado del medio ambiente también se ha avanzado muchísimo y bueno tenemos todo para mostrar que podemos cumplir con todas las exigencias y que hacemos las cosas bien y que pudimos cumplir con todas las exigencias por supuesto que para un país chico como nosotros el concepto clave es la calidad la diferenciación y por supuesto siempre siempre basada en lo que es el conocimiento científico y bueno si ustedes si nos preguntamos cuáles son las estrategias para diferenciarnos o para agregar valor a mi me gusta mucho esta pirámide que se llama la pirámide de excelencia donde tenés niveles incrementales de exigencias que se puede aplicar a cualquier cosa por la cual te quieras diferenciar lo vamos a enfocar desde el punto de vista de bienestar animal nosotros podemos cumplir requerimientos mínimos como es los estándares internacionales por ejemplo la OIE podemos tener alguna legislación incremental respecto a este tema podemos cumplir o apuntar a lo que son los códigos públicos o privados de buenas prácticas que son voluntarios por supuesto pero creo que nosotros como país ya estaríamos prontos tenemos que apuntar a lo que es el nivel más alto de esta pirámide que son los protocolos de certificación como les comentaba antes tenemos todo tenemos todo para lograrlo y llegar a esto tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de extensión hay mucha gente como les comentaba que hace las cosas muy bien pero tenemos que lograr y tenemos que apuntar a que todo todo el mundo lo haga muy bien y cumpla con esto bueno aquí son algunos ejemplos de certificaciones algunas que incluyen al bienestar animal y otras específicas de bienestar animal que tenemos a nivel de país quiero comentarles que en el rubro ovino me animo a decir que el porcentaje de productores que están apostando a lo que es la diferenciación es mayor y ha sido una velocidad muy alta tienen un protocolo de certificación muy exigente claro el rubro ovino quizás su sobrevivencia ha estado más comprometida entonces ha tenido que apostar a estas cosas pero creo que en bovinos tenemos que sin duda todo el país tiene que apuntar a esto tenemos todas las posibilidades para lograrlo entonces bueno el tema bienestar animal para ir terminando hacia donde debemos ir tenemos que producir tenemos que producir lo que quiere el mundo y de la forma que quiere el mundo pero esto es porque porque tenemos que hacer lo que nos piden no en estos casos desde las dos perspectivas medio ambiente o las tres salud y bienestar animal porque es lo correcto porque es lo ético por todo lo que comentamos y además porque nosotros somos un país exportador entonces si exportamos el 75% de lo que producimos y tenemos todo para cumplir con las expectativas de lo que nos plantean y además es ético tenemos que apuntar hacia eso sin duda tenemos que lograr como les comentaba agregar valor diferenciarnos o sea garantizar que hacemos las cosas bien en lo que tiene que ver con el manejo animal tenemos que trabajar como les decía para lograr que realmente toda la población o todo lo que son los productores trabajen de forma sin violencia vamos a tratar de erradicar lo que es la violencia de nuestros sistemas de producción y eso implica por supuesto rever algunas formas prácticas algunas formas o algunas rutinas que son estresantes o dolorosas que son necesarias de hacer en nuestro sistema de producción extensivo estamos convencidos que no es la carne o la lana sino que es cómo se producen la carne o la lana para terminar y como último mensaje me gustaría apuntar a lo que mostrando aquello de todo lo que era el estatus moral que las distintas fracciones de la población le daban a los animales tenemos que ser tolerantes ante esas diferentes posturas éticas tenemos que aportar a los valores lo que es la empatía y el respeto al animal aunque sean para producir alimentos tenemos que darles una buena calidad de vida y una buena calidad de muerte por supuesto a la naturaleza y en el tema de la violencia que muchas veces puede asociarse a lo que son los sistemas de producción en base a animales animales grandes principalmente tenemos que convencernos a nivel de todo el mundo diría que el trabajo de campo no es sinónimo no tiene por qué ser sinónimo de brutalidad o de violencia que tradición no es brutalidad ni violencia muchas veces se confunden los conceptos de tradición y violencia y bueno y también por qué no tenemos que animarnos a decir que la violencia contra los animales no es un sinónimo de masculinidad entonces bueno tenemos que trabajar mucho en estos aspectos y como último mensaje tener en cuenta que la violencia es una sola ya hay suficiente evidencia que muestra que está muy relacionada la violencia entre especies con la intra específica entonces bueno quizás nosotros desde el agro podemos contribuir a lograr cambiar esta realidad que en nuestro país es una realidad muy importante así que bueno muchas gracias y quedamos atentos a las preguntas muchas gracias marcia y le agradecemos a todos los expositores durante esta mañana por sus presentaciones le vamos a dar al inicio a la sección de preguntas los expositores extranjeros están conectados virtualmente y acá ya hemos recibido algunas preguntas para el doctor Frank Middohner yo le voy a hacer la pregunta en español que recibimos la voy a traducir al inglés y él la va a responder y yo se las voy a traducir para ustedes la primera que tenemos para Frank dice así usted habló de las emisiones de metano que se generan por la ganadería y cómo incrementar la eficiencia de la producción ganadera para mitigar esas emisiones sin embargo cuál es su opinión respecto a las diferentes estrategias que se pueden adoptar para el secuestro de carbono como por ejemplo podrían ser sistemas de silvopastoreo desarrollar sistemas rotativos de pastoreo más intensivos etcétera so Frank I am going to give you the first question for you you talk about maintaining emissions from livestock and increasing beef production efficiency to mitigate those emissions however what is your opinion regarding carbon sequestration strategies such as agroforestry intensive rotational grazing etcétera I have to translate your response so I really appreciate a short short answer yes these strategies are critically important the reason why they are important is because soil carbon sequestration is one of our best means to keep carbon out of the atmosphere and lock it away in the soil and rotational grazing along with agroforestry are some of the most effective ways of getting us there getting carbon out of the air pulling it into the ground and keeping it there and that's what Uruguay is really good at perfect perfect entonces la respuesta de él es que sí que que él no cubrió esa área pero que obviamente es todas las estrategias que se adopten para el secuestro de carbono son más que importantes porque la idea es secuestrar el carbono que está en la atmósfera bajarlo al suelo digamos y mantenerlo mantenerlo en la vegetación y en ese sentido las estrategias de cibopastoreo y sistemas intensivos rotativos que fomentan ese secuestro de ese carbono y lo mantienen en el suelo y en la vegetación obviamente son son estrategias más que importantes para para lograr mitigar el efecto de las emisiones we have a second question for you la segunda pregunta dice lo siguiente sabemos que los consumidores son cada vez más sensibles a los temas de emisiones cambio climático etc pero realmente estarían dispuestos a pagar por un producto de origen animal certificado proveniente de sistemas de carbono neutro so the question is we know that consumers are very sensitive to greenhouse gas emissions but are they willing to pay more for a zero JHG balance for an animal food product I am skeptical about that I think that consumers will expect climate neutral products the same way they expect animal welfare friendly products I think over time this will just be one of the things that we expect to do but the good thing is that we can produce products in a climate friendly way without losing money because if we do it right we improve efficiency if we use technologies that can get us some carbon credits and so on then we can reduce methane in a cost effective way such that the consumer will not have to pay for it but the market well he said that first that is a little escéptico frente a si los consumidores pagarían por un producto de origen animal proveniente de sistemas certificados de carbono neutro, pero que de todas maneras lo importante es, porque el consumidor lo que quiere es un producto nutritivo, un producto limpio, digamos, amigable con el medio ambiente y que también considere todos los aspectos de bienestar animal que Marcia estuvo charlando hoy en el día de ayer, es decir, una cosa es lo que desea realmente el consumidor y otra cosa es por lo que realmente pagaría, pero que el mercado de alguna manera llevaría a que se comercialicen este tipo de productos y bueno, esto va a derivar en una transformación probablemente en el corto y mediano plazo de lo que el mercado va a demandar. La primera pregunta para Frank dice lo siguiente, si hubo alguna medición de gases durante la pandemia, de gases de efecto invernadero durante la pandemia, en donde disminuyó globalmente la actividad humana y esto de alguna manera podría dimensionar el efecto de los gases de origen agropecuario, de la producción agropecuaria. Entonces, la pregunta es, ¿es que hay alguna medición de gases de efecto invernadero durante la pandemia, donde la actividad humana diminuía, y eso, que podría tener dimensiones de gases de efecto invernadero de la agricultura de origen. ¿Sigo? Bien. Tuvimos algún retraso con la conexión, ustedes sabrán disculpar, pero no es fácil a veces arreglar este tipo de actividades virtuales en una jornada de esta naturaleza. ¿Muchas? Sí, puedo escuchar. Yo he oído. He oído. ¿Puedes escuchar el pregunta? No, no, no. No, no. ¿Era no? No, no. ¿Puedes escuchar? No, no. No. example and that could take dimension of the emission of gases from agriculture well last year was of course a very unusual year and so far that the whole world came to stand still so half of all people in the world just stayed at home didn't drive anywhere didn't fly anywhere and so on and as a result carbon emissions went down 40 percent for zero agriculture of course continued the way they always did farmers never stopped feeding us um we know that in many parts of the world the impact of agriculture on greenhouse gases is around 10 or so in some economies and yours is one of them where you have a lot of livestock and relatively few people the percentage can be higher but you are an export champion and you produce livestock very well and that should get you credit the better we produce food the more incentivized we should be in order to produce food where it's produced the best do we have specific measurements for agriculture for last year no la respuesta concreta es si hay específicamente mediciones que se hicieron el año pasado durante la pandemia donde disminuyó sensiblemente la actividad humana porque todo el mundo se mantuvo en la casa este es que no pero algunas algunos 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 cálculos si hubieron se sabe que que disminuyó globalmente este el efecto de los gases las emisiones de los gases de efecto invernadero y dice que que en algunos países obviamente la agricultura siguió siguió como sabemos los animales se siguieron alimentando se siguió produciendo alimentos porque si bien las personas estuvieron recluidas en sus casas este siguieron viviendo y para eso hay que producir alimentos y y bueno que en algunos casos el 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 lo que representa la agricultura dentro de las emisiones de un país es un 10% en nuestro caso es mucho más porque somos básicamente un país este este agro exportador este no tenemos un desarrollo importante de la industria pero que que bueno que no 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 concretamente la respuesta es este no hay una métrica concreta sobre 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 el año pasado si bien hay estudios aislados este que se han hecho y y bueno este se puede se puede alguna alguna manera esgrimir algunas 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 conclusiones pero tal vez no sean del todo del todo concluyente valga la la redundancia ok thank you very much frank uh we know that you we have you have uh some activities now so we you are uh uh thank you very much for your support for this for this conference for this webinar and uh we we have uh more questions but now it's for dr charlene mcneil uh dr mcneil the first one uh refers to um let me see la la primera se refiere a cuáles son las estrategias de comunicación y para crear este conciencia entre la población global sobre la importancia del consumo de carne en una dieta balanceada so the first question is what are the strategy to communicate and raise awareness among the population about the importance of meat consumption in a balanced diet thank you um first of all i want to apologize for how fast i talk so i appreciate the translator on my presentation for her patience with um the speed of my communication um i think that the core strategies the the advantage for meat is that the public wants to eat meat and enjoy meat and in the 20 years that i have worked with beef farmers and ranchers what i have seen it has not changed what the consumer wants to understand and wants to be reminded of is that meats like beef have high quality protein and nutrients iron zinc b vitamins so we need to keep reminding the consumer that beef has nutrients and protein because they are looking for that and that's a positive message that they continue to want to hear perfect thank you entonces la respuesta de ella es que que bueno que que quienes comen ella trabaja durante 20 años con el sector ganadero este es directora del de todo el programa de nutrición de la asociación americana de ganaderos y su trabajo durante 20 años ha demostrado que toda la gente que consume carne realmente consume carne porque le gusta la carne y eso no ha cambiado durante estos últimos 20 años y además hay que no sólo deberían comer porque les gusta sino porque en realidad de la carne este la carne magra como ella se refería es fuente importante excelente muy rica en muchos nutrientes tales como el hierro ya sabemos los problemas de anemia que existen este inclusive aquí en el país siendo uno de los principales países o el principal país de consumo de carnes rojas zinc vitaminas del complejo b y obviamente es una fuente excelente de proteínas porque aporta todos los aminoácidos esenciales este que necesitamos y que no podemos este sintetizar o sea que lo que hay que hacer es recordarle a la población que está bien el disfrute de lo que comen porque les gusta pero también la carne está aportando nutrientes que otras fuentes este no los aporta o al menos no los aporta en esas en esas cantidades no teatro can i just can i just add a point here please ok you wanna uh yes sure because i want to say that that might seem overly simple my answer but i i really want to emphasize that when we do research with consumers to understand what they want to hear i think we're just always reminded that they just want to be told the nutrients and beef and i think too many times within the meat industry we don't spend enough time communicating just the basic nutritional benefits of beef and so it's easy we just have to make a commitment to continuing to remind consumers that they can enjoy beef as part of the healthy diet perfect bueno no ella está haciendo algún complementando un poco su respuesta que es un poco lo que yo les había comentado recién que cree que en realidad la industria tiene en el debe enfatizar los aspectos más básicos de la carne en cuanto a sus aportes nutricionales este cree que ahí hay que hay que centrar esfuerzos o reforzarlos este explicando justamente lo que la carne aporta y la importancia de esos nutrientes o sea lo que aporta el punto de vista nutricional y la importancia de esos nutrientes que tienen para una vida saludable no este cree que es un aspecto que tal vez este habría que trabajar trabajarlo con más fuerza y la voy a decir en español y se la traduzco a ella dice así sí sí para aquellas personas que siguen una dieta vegana o vegetariana es posible compensar la falta de los nutrientes que aportan los los alimentos de origen animal a través de fuentes externas como pueden ser las las vitaminas no las las pastillas so the question is if you are vegan or vegetarian it is it possible to offset the lack of nutrient from animal food product taking pills of vitamins for example b12 or whatever yes it's possible but it's not easy and most people don't do a very good job i mean the research shows that even people who eat limited amounts of meat have nutrient shortages like iron and zinc and b vitamins so even among meat eaters who just eat small amounts these nutrient deficits begin to show so vegetarians can meet the nutritional needs if they are very careful in planning but the reality is that most of them do not so using animal source foods like meats especially red meats like beef really make it so much easier to ensure that you get the nutrients that you need thank you very much so la la respuesta es la siguiente dice que sí que que sería posible pero que hay que hacer un trabajo muy fino de regulación de esa nutrición utilizando lo que son este la suplementación no con vitaminas este las píldoras este piensa que en realidad sería más fácil si se incorporaran aunque sea en proporciones bajas este alimentos de origen de origen de origen animal sobre todo el tema de las carnes rojas no porque las carnes rojas este aportan de hace un mayor aporte por ejemplo algunos nutrientes como el hierro el hierro domínico que es tan importante este para para una adecuada salud y bueno como que el que la inclusión de alimentos de origen animal sería importante que lo tuvieran en cuenta aquellos que siguen dietas estrictamente estrictamente vegetales y utilizan la suplementación para compensar aquellos nutrientes que no obtienen de de sus alimentos yes there are periods when it's especially important and infant's you know as i talked about in my presentation it's this is why we see guidance to introduce me starting at around six months of age Porque es muy difícil para infantes que tienen pequeños pulmones, pequeños estómagos, pero necesitan mucha nutrición para obtener los nutrientes de solo comida planta. Así que, especialmente durante el crecimiento y el desarrollo, obtener nutrientes de nutrientes de carne es muy importante. Perfecto. Lo que dice que estuve, el comentario me pareció interesante, ¿no? Que también es el momento de la vida de una persona donde realmente es muy importante para un desarrollo, está hablando de los niños, ¿no? A partir de los seis meses, para un normal desarrollo cognitivo de esa persona, que esa persona pueda acceder a proteínas de origen animal. Hay diferentes estrategias para que un niño tan pequeño pueda comarlas, pero que realmente es importante porque difícilmente en un niño a esa edad, con un desarrollo del tracto gastrointestinal que todavía no está del todo desarrollado, pueda obtener todos los nutrientes de fuentes vegetales. Entonces, por eso la importancia de los alimentos de origen animal, en este caso específicamente de la carne, para que pueda proveer esos nutrientes, para que ese niño pueda desarrollarse adecuadamente y no tenga problemas de ningún tipo en su desarrollo cognitivo, por ejemplo, donde hay, esto lo añado yo, pero donde hay trabajos internacionales de investigación que demuestran que ya existen problemas en niños a esa edad cuando no acceden a proteínas de origen animal. Ok, so, we have, I think it's the last one for you, Shaleen, y la pregunta que tenemos para ella es la siguiente, dice, ¿cómo se posiciona la industria americana, la industria cárnica americana, frente a lo que es justamente las proteínas alternativas de origen vegetal y las carnes cultivadas, digamos, de origen de laboratorio? So, the question is, how does the American meat industry see the positioning of vegetable meat and also the positioning of the culture meat, lab meat? Yeah, I can speak from a nutritional perspective. First of all, it's, well, from a market perspective, it's still a very small market. From a nutritional point of view, we do not see those as a threat. What the research is, first of all, they are higher in sodium content, they are higher in ingredients that consumers are not looking for, and what the research is beginning to show, as I spoke about in my presentation, is nutritionally, they're not the same. They're very different, and there's a study just out this week from Colorado State University showing that the protein quality is not the same. So, these products do not offer the same nutrition as real beef does, for example. So, I think that is definitely, in the U.S., something that more registered dietitians are talking about, more nutrition experts are concerned about, that these products do not offer an alternative to meat from a nutritional perspective. They're not superior from a nutritional perspective. So, I think that most in the field of nutrition that I work with, and nutrition experts do not believe that these products are a threat from a nutrition perspective. Obviously, consumers want variety, and as a meat industry, we will have to continue to improve and market our products, the benefits of our products better, but I think we have a great advantage. Perfect. Thank you. Bueno, la respuesta dice, ella va a hablar como nutricionista. Desde el punto de vista del mercado, es un mercado pequeño aún, el de las proteínas alternativas de origen vegetal, pero como nutricionista ven que en realidad cuando analizan esas proteínas de origen vegetal, son altas en sodio, tienen muchos ingredientes a veces que no es lo que busca el consumidor y dice que desde el punto de vista de la valoración del perfil nutricional de estas proteínas alternativas, no son superiores a la carne que conocemos nosotros, las carnes rojas. Y dice que recientemente, esta semana, se dio a conocer un estudio de un trabajo de investigación en la Universidad de Colorado, en donde demuestra que el tipo de proteínas que aporta uno y otra, creo que se refiere a lo que es la presencia de aminoácidos esenciales que está presente en la carne natural, mientras que no está presente en la carne de origen vegetal, o sea, la calidad de la proteína no es la misma entre la carne natural, por llamarla de alguna manera, con la carne de origen vegetal, y eso está explicado por el aporte que hace una y otra de los aminoácidos esenciales, como yo les decía, son realmente esenciales porque no los podemos sintetizar y los tenemos que obtener de la dieta. Ok, creo que es la última, doctora McNeil. Muchas gracias por su apoyo, por su presencia aquí en este webinar. Y muchas gracias. Muchas gracias, todos, que tengan un buen día. Adiós. Y tú también. Muy bien, vamos a pasar ahora sí en español, por suerte, a las preguntas y respuestas para Marcia en el tema de bienestar animal. Como sos la de la caza y como somos educados aquí a Niña, te dejamos para el final, Marcia. Y tengo una pregunta que llegó hace un rato ya del público que dice así. Así, considerando la presentación que usted hizo hoy y ayer, y mirando nuestros sistemas de producción, ¿cuáles considera usted son los tres principales tópicos o temas en los cuales Uruguay debe trabajar para lograr un mejor posicionamiento en ellos desde el punto de vista del bienestar animal? Creo que se refiere a animales de producción, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Buenísima la pregunta. Como yo comentaba, creo que hoy hay mucha gente que hace las cosas muy bien, que diría que nada, que no habría que cambiar nada. Pero pensando en la generalidad, por supuesto, esta pregunta apuesta a la generalidad del país, creo que lo más importante, lo más importante, o lo que puede, creo que lo que es más sensible, lo que es más sensible, todo lo que tiene que ver, todo lo que está asociado a las prácticas, asociadas al dolor, ¿está? Incluso, les comento como anécdota que nosotros hace, bueno, 20 y pico de años, cuando empezamos a preguntarnos, ¿no? Como Instituto de Investigación, siempre tenemos que tener la habilidad de preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que puede ser, qué tema puede ser importante para el futuro? Sobre todo en estos temas, ¿no? Que son de sensibilidad social. Y hace casi 30 años, cuando nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué es lo que tenemos que empezar a trabajar? Pensamos que el tema del dolor, el tema de la castración, el descorne, el descole, iban a ser los temas que iban a ser las primeras barreras de mercado, ¿no? O barreras no arancelarias. Increíblemente no, increíblemente no, las exigencias entraron por otro lado, pero creo que esos son los puntos en los que realmente tenemos que trabajar muy fuerte a nivel de país para lograr sensibilizar y cambiar la idea que tenemos de que como las cosas siempre se hicieron así, no importaba, pueden seguir haciéndose así, ¿no? ¿A qué me refiero concretamente? Hay soluciones muy simples. Ustedes me pueden decir, bueno, pero es costoso. No. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo que es la castración de un ternero. Si vos lo castrás en la primera semana de vida, estás haciendo las cosas bien, el animal tiene menos sufrimiento, hay menos diferencia entre métodos, el dolor es menos duradero y, por supuesto, si querés hacerla de forma excelente, tenés que dar un paliativo de dolor. Pero si lo hacés dentro de la primera semana de vida, el dolor es menor, es mínimo y eso tiene un costo mínimo y todavía tiene ventajas porque si lo hacés a los 7 meses tenés riesgo de accidentes laborales, ¿no? Te da mucho más trabajo. Entonces, lo que quiero decir es que con respecto a lo más sensible que son las prácticas asociadas al dolor, hay ya paquetes tecnológicos y herramientas de costo cero o de costo mínimo. Creo que ese es uno de los puntos más importantes y después todo lo que está, destacaría dos, todo lo que está asociado a manejo, ¿no? Que si bien tenemos un largo camino recorrido, como yo creo que comentaba hoy también, tenemos que destrabar algunos aspectos, algunas cosas que están asociadas a tradiciones o mal asociadas a tradiciones y tenemos que trabajar mucho en lo que es el manejo sin violencia. Creo que destacaría esas dos. Bárbaro, Marcia. Que dentro de las prácticas dolorosas entran varias cosas, ¿no? Por supuesto. Al tener sistemas extensivos tenemos que hacerlas sí o sí. Perfecto. Vamos a la otra pregunta que también está llegando y dice así. ¿Cree usted que los temas de bienestar animal podrían transformarse en el corto plazo en barreras no arancelarias para el acceso a mercados en un país agroexportador como el nuestro? Bueno, lo que comentaba recién, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, por ahora son requerimientos que plantean algunos clientes o algunos mercados dentro de... Algunos mercados, digo, y algunos clientes dentro de algunos mercados. Pero sí, posiblemente, viendo cómo se está todo lo que es esta transformación y este incremento en esta sensibilidad y todo esto de la agenda de sostenibilidad donde el tema está metido, por supuesto, yo estoy convencida que sí. Estoy convencida que la ganadería que va a sobrevivir... Ustedes vieron que hay todo un discurso, una estigmatización, un discurso, una narrativa anti-carne y creo que sí se va a transformar tanto en los temas de ambiente como en los temas de uso responsable de animales o de manejo adecuado de los animales va a constituir, sí, puede constituir una barrera de mercado. Hasta ahora, hacer las cosas bien y demostrarlo son como protocolos o acciones voluntarias, digamos, para acceder a mercados de alto valor o mercados de nicho, como comentaba. Pero igualmente Uruguay tiene como una imagen, digamos, porque venimos trabajando hace mucho, una imagen buena respecto a este tema. Pero repito, tenemos que lograr que sean todos los productores, los 50.000, 53.000 productores que tocan un animal, que hagan las cosas bien para que justamente cuando llegue el momento que sea una barrera de mercado, estar preparados y diferenciarnos en el mundo. Muchas gracias, Marcia. Vamos a ir dejando por aquí esta instancia de preguntas a los expositores. Nos vamos a un breve corte y vamos a continuar con la última etapa de esta jornada de dos días, que es una mesa redonda, donde vamos a ver las visiones de diferentes eslabones de la cadena sobre los temas justamente que se han tratado esta mañana. Así que nos vemos en unos minutos. Muy bien, estamos nuevamente aquí. Vamos a dar inicio a la mesa redonda para finalizar esta jornada. Le agradecemos a los participantes. Contamos con la presencia del ingeniero Caputi, representando al INAC, el ingeniero Daniel de Matos, en representación de la industria frigorífica, en HFUD BPU, y del ingeniero Fabio Montossi, representando la investigación. Primero que nada, vamos a dar alguna consigna para romper el hielo un poco. Y la primera pregunta va para Pablo Caputi. ¿Cuáles serían las oportunidades y desafíos que plantean o que plantearon en realidad los expositores esta mañana sobre la posición país desde el sector que usted representa en esta instancia? Bueno, gracias Santiago. Un agradecimiento a Línea por la invitación a participar en esta jornada. Estamos todos, el país alineado, en defendernos comercialmente apoyados en ciencia. Así que nosotros tenemos que suscribirnos a la buena ciencia internacional y generar algunos conocimientos propios. Yo voy a ilvanar lo que está haciendo el Instituto en relación a las charlas que observamos hoy y hay un alineamiento casi perfecto porque el Instituto tiene en su plan estratégico cuatro pilares. Uno de ellos, lo único que voy a hablar, es defender las carnes o las virtudes de la carne en base a nutrición y salud, ambiente y sostenibilidad. Es decir, las preguntas más fundamentales. ¿Es buena la carne para nuestra salud? ¿Sí o no? ¿Y cuándo? Y la profesora dejó claro algunos momentos esenciales que es en la primera infancia, en los primeros mil días, en el adulto mayor también y después en el resto de la vida combinado. Entonces, ahí nosotros tenemos que suscribirnos a la ciencia internacional y estamos haciendo investigaciones propias porque siempre dicen, bueno, ¿y en tu país cómo es? En nuestro país también. En nuestro país tenemos unos primeros estudios con el Pereira Rosel, que lo estamos continuando, que muestran con claridad el problema del hierro, la anemia, la ferritina, el problema de la mielinización. Entonces, por ese lado vamos bien. Y del lado de ambiente y sostenibilidad, la presentación de Frank, tenemos un Ministerio de Ambiente trabajando con el Ministerio de Ganadería, con el INEA y con el INAC, tratando de determinar la huella ganadera, es decir, cuál es el impacto ambiental de la ganadería. A través de la siguiente consigna, la ganadería no es el problema, pero puede ser parte de la solución. Parece paradojal, pero es así, porque realmente el metano es un poderoso gas de efecto invernadero, pero como cicla, como bien está demostrando Oxford, Davis y otras investigaciones, y se degradan 10 años, con un stock constante, uno puede decir que hay neutralidad climática, es decir, que uno no contribuye al calentamiento, pero sí puede contribuir al enfriamiento. Entonces, todo lo que sea mejoras en la digestibilidad de la pastura y en todos los mecanismos que se tengan de reducir el impacto del metano, va a ser bienvenido. El último punto que quería tocar es los comentarios de Marcia sobre bienestar animal. Nosotros hablamos de que el mundo que se viene requiere integridad, integridad de productos, procesos y personas. La gente quiere saber qué es lo que come, cuáles son las calidades nutricionales, a través de qué proceso fue obtenido, y si detrás hay una empresa íntegra, con personas íntegras. Entonces, un manejo correcto de todos los elementos de producción es lo que se espera. Así que lo vemos totalmente alineado con las políticas que el país está empleando. Creemos que hay que hacer una defensa general de la ganadería en el mundo, y luego que la ganadería está validada, encontrar la diferenciación, el perfil. Pero es un error, a nuestro criterio, enfatizar en exceso el perfil del Uruguay, la particularidad, sin haber hecho los deberes de demostrar que la carne y la ganadería es buena aquí, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Argentina, donde sea. Después habrá formas y formas, y bueno, ahí buscaremos una oportunidad de demostrar nuestra peculiaridad. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Ahora le trasladamos justamente la misma consigno, la misma pregunta a Daniel de Matos, representante de BPU en HFoods. Daniel. Bueno, muchas gracias, Ainho, por la invitación. Santiago, por la pregunta. Nosotros estamos viendo unos cambios bastante acelerados en lo que es la industria de los alimentos en los últimos años, y yo le he dicho varias veces, en varias oportunidades, creo que estamos en la década de los valores éticos de la producción. Uruguay ha empezado a transitar esto hace muchos años, con el tema de la bienestar animal, un tema que me parece que ya lo tenemos muy bien incorporado a nivel industrial y a nivel de producción. Seguimos caminando y nos hemos dado cuenta que tiene valores más allá de la ética y también tiene que ver con la eficiencia de producción y con la economía de la producción. Yo creo que la pandemia ha acelerado este tema ético en la producción, ha acelerado de forma que no estaba en los libros, por el simple hecho de que se aumentó mucho el comercio electrónico, se aumentó mucho el acceso a la información, y los consumidores hoy, a la hora de comprar, utilizan mucho más los medios electrónicos y al hacerlo, la información que viene con el producto que están consumiendo. Uruguay tiene sin duda un posicionamiento muy bueno en lo que es el contexto global de producción de carnes, y tenemos que pasar de ser a parecer. Tenemos que demostrar conciencia todas las patas que mencionaba muy bien y también el ingeniero Brito al inicio de este día, que son la sustentabilidad ambiental, el estatus sanitario que tiene el Uruguay, y por supuesto todos aquellos aspectos de bienestar. Tenemos que transformarnos en buenos comunicadores, como lo fueron hoy los dos doctores que tuvimos la oportunidad de presenciar, pero basados en ciencia, basados en ciencia en aspectos que tienen que ver con sanidad animal, sentarnos a discutir con los países que tenemos enfrente y a los cuales estamos exportando, que los protocolos que estamos siguiendo tienen un basamento científico fuerte y que podemos intercambiar ideas más que seguir protocolos que nos imponen. Eso por un lado. Y por otro lado, coincido plenamente con el doctor Mitlener de que estas cosas muy probablemente no agreguen valor al producto, pero se transformen en una cuestión de que tiene que estar para que el consumidor siga dispuesto a pagar como un producto de alta calidad. Tiene que estar, va a ser un valor intangible, tengo como un déjà vu de lo que fue la discusión en el Uruguay de la trazabilidad. Hoy nadie la discute, nadie paga más por ella, pero el Uruguay sigue mejor posicionado. Creo que estos temas transitan por el mismo andar y bel, pero con una necesidad imperiosa de que Uruguay se posicione con la ciencia antes de salir a comunicar y que pueda tener el relato bien armado, el respaldo científico y finalmente posicionar al Uruguay como un proveedor de carnes seguras en ambientes sustentables y con una ética de producción que respalda al producto que tenemos para ofrecer. Muchas gracias, Daniel. Le pasamos entonces la palabra a Fabio, ahora desde el punto de vista de la investigación. Bueno, primero agradecer la presencia tanto de Daniel como de Pablo, que nos acompañen hoy y que se han aceptado la invitación en nombre de todo el equipo de trabajo. Estamos cerrando una jornada intensa que representa prácticamente 10 años de trabajo de INEA y eso me lleva un poco a las reflexiones de cómo se piensan los países. Cuando ven las presentaciones de ayer y de hoy, son investigadores que han estado trabajando 10 años en sus áreas de especialidad. La decisión de tomar la capacitación de esos estudiantes fue tomada prácticamente hace 20 años, en mejoramiento genético, genómica, ciencia de la carne, bienestar animal, todo eso. Hay que pensar muy bien, estamos en un momento bastante estratégico de pensar dónde van a estar las siguientes jugadas para diferenciarnos en términos de los agroalimentos, alimentos, la agroindustria y también particularmente las proteínas de origen animal y la fibra, ya que le agrego, es carnilana en este caso. Bueno, esa es la primera reflexión. La segunda reflexión, juntando tanto el día 1 como el día 2, no estamos en contra del aumento de la producción, sigue siendo pertinente aumentar la productividad. Lo que sí está claro es que la manera en que producimos, la manera en la cual debemos colaborar en los procesos de certificación de productos y procesos desde el punto de vista de la ciencia, tanto en una estrategia país como en una estrategia desde las empresas individuales, forma parte de una agenda compleja y global, pero donde la ciencia tiene que jugar un papel clave. En ese sentido, está claro que Uruguay ha avanzado mucho en bienestar animal, por supuesto que quedan muchas cosas para hacer, y lo tenemos bien claro, pero es importante reconocer que también la dimensión desde el objetivo a la percepción de los consumidores está arriba de la mesa, entonces esa información digerida que es parte del siguiente tema es clave para que le llegue a los distintos públicos objetivos. Después del punto de vista de la carne, de carne y salud, Uruguay avanzó en varios planos, pero acá no estamos en todos iguales, capaz que en el área de ácidos grasos, ha sido un área sustancial de avance donde INE ha liderado, pero hay otros elementos claves que fueron nombrados acá, elementos del complejo de la vitamina B, los complejos de la vitamina B, todo lo que tiene que ver con minerales, que es un área que tenemos que mejorar. En ese sentido tenemos buenas noticias, porque estamos trabajando junto con el INAC, estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública, y también con la Escuela de Nutrición, un hecho que hasta ahora no habíamos podido lograr. Hoy estamos formulando una agenda conjunta, donde también está el sector privado sentado en este grupo de trabajo. Es una buena noticia. Y me olvidaba en bienestar animal de tener un instituto de bienestar animal, creo que también posiciona estratégicamente al país en este tema también. Y finalmente los temas de clima y ganadería, Uruguay tiene una rica historia, de estar preocupado por el ambiente. En esta suela tenemos un ensayo que tiene más de 50 años cuidando el suelo a través de la rotación agrícola-ganadera. Bueno, ahora, ahí sí creo que tenemos que acelerar el pie en el acelerador, valga la redundancia, porque hay información para llegar que necesitamos. Está claro que es complejo y los sistemas son complejos, y disponer de secuestro de carbono es un tema clave en este momento, en esa visión que estaban dando ustedes de ir hacia la neutralidad. Sabiendo que al principio de esta historia, uno tiene que tener la información lo antes posible para defender el interés país. Cuando se va a negociar a la COP21, hay que llevar indicadores, esos indicadores que van incorporados a los inventarios nacionales, y poder discutir, como vieron, los coeficientes, si el metano debería ser considerado con 10 años de vida versus los mil años del CO2, bueno, eso se tiene que discutir en el plano de la ciencia. Después, claro, evidentemente funciona la geopolítica en todo esto, ¿no? Pero si no tenés esa información, es difícil ponerte, sentar en la mesa en calidad igual. Así que redivico el lugar de la ciencia en este espacio. La gran diferencia es que una cosa es ir la ciencia, y otra cosa es ir el país, el sector público y privado, con la camiseta de Uruguay basado en la ciencia. Nosotros estamos apostando a eso. Muy bien, Fabio, muchas gracias. Están llegando preguntas del público. Tengo la primera que llegó, es para Pablo justamente, y dice así, ¿cuáles son los principales atributos de la carne asociados a la nutrición humana, y que entiende usted, o entiende el INAC, puedan servir para el marketing del producto? Bien, nosotros vamos siendo cautos en eso, porque el área de nutrición y salud es nueva para el instituto, y la estamos, como bien dijo Fabio, empezando a desarrollar, pero la intención es darle mucha prioridad, por eso hay una línea estratégica específica, que va a tener sus indicadores de medición de avance. Yo diría que el primer punto de la carne es la densidad nutricional, el énfasis en la densidad nutricional, es que es un alimento que, y fue dicho hoy, que para las calorías que aporta, tiene una gran densidad nutricional. Y el problema que estamos teniendo en muchos lados del mundo es el sobrepeso, la obesidad, el exceso de calorías, por exceso de azúcares y carbohidratos, y todas las enfermedades asociadas de tipo diabetes, coronarias, etc., por ese problema. Entonces, para la misma cantidad de calorías, o mucho menos, tener mucha mayor densidad y tener, como decía Fabio, el complejo de la vitamina B, los minerales de hierro, el zinc, los ácidos grasos, etc., es realmente muy beneficioso. Así que ese es el primer punto. Y esa densidad, en dos momentos clave, en los primeros mil días, y el problema de lo que se llama sarcopenia, que es el problema muscular en el adulto mayor, que es más difícil mantener las masas musculares, y ahí la carne, yo diría que en esos dos momentos, es esencial. En el resto, cumple un rol importante, pero en estos dos es esencial. Y si se va a sustituir ahí, hay que tener muchísimo cuidado, porque los efectos, en el caso del niño, es irreversible. Entonces, no es un tema de la elección. La elección del adolescente es una cosa, pero, por ejemplo, si la madre vegana decide tomar un camino, ella ya tiene conformada su sistema neurológico, pero su hijo tiene que estudiar muy bien qué va a pasar con esa generación y las siguientes, en el caso, por ejemplo, que fuera una niña. Es decir, no es un área donde se puede experimentar demasiado. El instituto está trabajando, entonces, defendiendo esa línea que la compartimos con muchos países del mundo, naturalmente, y después tiene las peculiaridades locales. Uruguay tiene una base pastoril importante, y está bien que la use, digamos. No en un sentido excluyente, porque puede haber terminaciones a grano para algún tipo de cliente que busquen ciertas cosas, terminaciones a pasto para el que busque otras cosas. Es decir, no vamos a hacer un énfasis en la salud en ese aspecto, sino que yo diría que en los componentes fundamentales. Pero reitero lo que dije en la primera intervención. Está bien también generar ciencia local, datos locales, informaciones locales, por varias cosas. Primero, para informar a nuestro propio consumidor. Nuestra primera obligación es con nuestros ciudadanos, que son nuestros primeros clientes y todos los que nos dan soporte. Entonces, lo que son preocupaciones mundiales empiezan a ser preocupaciones del ciudadano uruguayo, y nosotros tenemos que tener... No podemos informarle de que hay estudios internacionales que dicen que la carne es útil, es importante o es buena. Ese consumidor, ese ciudadano va a decir a mí me interesa mi carne, esto que me está pasando a mí, cómo es. Entonces tenemos... Y ese trabajo que bien dijo Fabio, con el Ministerio de Salud Pública, es fundamental en ese sentido. Y después de eso, para poder ir a los foros internacionales con nuestras propias... Más serios, tienen sus propias métricas, sus propias mediciones. Eso es también seriedad de la que hablaba Daniel. Tener una buena cantidad de ciencia y tecnología nacional nos posiciona de otra manera. Así que bueno, por ahí van las... Pero es una idea nueva. Creo que el año que viene va a haber más información y el otro, y el otro, es decir, bienestar animal, empezamos a hablar hace 15 años, no sé. En nutrición y salud me parece que estamos empezando a hablar más fuerte ahora, por lo cual yo esperaría que el año que viene tengamos informaciones frescas y más interesantes. Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta. Tengo otra pregunta que está llegando y que va dirigida a Daniel, en representación de la industria. Y dice así, ¿cuál cree usted debería ser el rol de INEA, el INEA como organismo, instituto de investigación, para contribuir con la diferenciación de nuestra industria cárnica? Sabemos que es algo que no depende únicamente de INEA, bueno, pero desde el posicionamiento de INEA, ¿cómo debería aportar su granito de arena en esto? La pregunta del millón, muchas gracias. Yo creo que INEA tiene, como dijo Fabio, una biblioteca de resultados, una biblioteca de tecnologías que están disponibles hoy y que muchas veces le falta ensamblaje o comunicación. Me parece que falta un poco jugar ese rol de ensamblar esa tecnología con los sistemas de producción y con los tomadores de decisiones. Más allá de eso, me parece que está jugando también, está jugando, perdón, un rol que se está transformando y que debería discutirse sobre los alcances. Cuando hablamos en la primera intervención de la necesidad del respaldo técnico y del respaldo científico y de la falta de comunicación a veces o del rol que va a jugar la comunicación, tal vez también el país deba rediscutir la institucionalidad agropecuaria más allá de INEA, porque es el complejo agropecuario en su conjunto. INEA va a seguir siendo un jugador importante en la generación de tecnología y en el caso de la carne, los aspectos de nutrición y manejo de pasturas van a seguir siendo un desafío porque el Uruguay está llamado a mayor producción. Puede, sin duda, aspirar a un aumento, como lo planteó en el plan estratégico el INAC, sustancial del nivel de producción actual, pero necesita una apertura mayor de lo que son los científicos hacia el sector productivo, necesita tener también un anclaje con el sector productivo renovado, modernizado, que ya estaba basado en consejos asesores y que debemos remozar para poder tener mayor impacto. Del punto de vista tecnológico, destaco sin duda los aspectos que mencionaba Fabio de todo lo que tiene que ver con efectos de gases invernaderos, su medición, su cuantificación, pero no solamente eso, sino seguir trabajando en aspectos de todo lo que es trazas, no solamente de gases, sino de especies veterinarios, químicos, residuos, metales, etc. Y a nivel de inocuidad, tratar de meterse un poco más en lo que es la tecnología de la carne y en la provisión y adecuación de los estándares de producto, sobre todo lo que es nivel microbiológico, y me refiero a intervenciones, me refiero a todos los aspectos relacionados con vida útil de producto, que sin duda van a ser un gran desafío por el solo hecho de que Uruguay, que estaba centrado en un mercado europeo, ha movido su foco y está centrándose en un mercado asiático que cambian, cambian los días de tránsito hacia mi consumidor final, casi se triplica y por tanto yo tengo que dar respuesta con un producto de alta calidad que necesita ciertas modificaciones y coordinaciones más que nada a lo largo de toda la cadena. Sí, le pasamos la palabra justamente para complementar con la visión de la investigación a Fabio. Bien, cada vez los temas desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la cadena de valor, desde el punto de vista del sistema productivo, del productor, se complejizan. Entonces, una visión solamente parcial está muy buena, pero hay que tener una visión del agronegocio, del mercado, y hay que tener claramente cómo interaccionan los distintos agones de la cadena y entonces el diseño del sistema productivo que tengamos desde la decisión que tomamos a nivel del predio hasta llegar a los distintos tipos de consumidores es clave. Ese proceso necesita claramente de un fortalecimiento de las capacidades transdisciplinarias, y acercarnos cada vez más al valor final del producto. Y eso tiene que ser parte de una línea fuerte, estratégica del instituto, me parece a mí. Y en eso, por supuesto, la línea no tiene que jugar solo, tiene que jugar con otros actores. Pero, el liderazgo no es solo por lo que haces, sino por también por la manera en que articulás y facilitas que otros actores contribuyan y que están en el Uruguay, o si no, la vinculación con centros de excelencia, porque este partido, bien lo decía Pablo, no es un partido uruguay solamente. Hay una cantidad de países que están abordando este tema y que están en los organismos internacionales jugando junto con Uruguay, no a Zelandia, Australia, Estados Unidos, o por nombrar algunos. Bueno, el vínculo también de la ciencia tiene el mismo lugar, porque podemos ir más rápido todos juntos. Un ejemplo, Uruguay, en el país de la carne, todavía los nutricionistas siguen usando las tablas de composición americanas. Bien, y cuando uno empieza a hacer los primeros valores en términos de cantidad de grasa, composición de grasa, de los distintos cortes que no son los mismos de los cortes de exportación que los cortes del mercado interno, nos empezamos a encontrar con diferencias. No es lo mismo el sistema de producción americano que el nuestro, o inclusive el pastoril neozelandés. Entonces, toda esa capacidad de ir más rápido y alineado con las tendencias globales, es clave, es clave esa visión de jugar los partidos integrados. Entonces, el diseño institucional incorporando a los decisores de políticas públicas con el agronegocio es clave en esto. Quien haga mejor esa ingeniería va a ir mucho más rápido que nuestros principales competidores. Que vuelvo a repetir, no están solo dentro de la industria de las proteínas rojas, están también fuera de ahí, que es lo más importante. Muy bien, muchas gracias Fabio. Y acá tengo una pregunta que ha sido respondida en parte por ustedes, pero que específicamente tal vez resaltar algunos aspectos de lo que ustedes ya respondieron o incorporar algún otro concepto que apunta la pregunta concretamente. ¿Cuál sería o cómo sería la estrategia comunicacional para posicionar la carne uruguaya mejor en los mercados de exportación? Sabemos que el Inacti tiene una gerencia de marketing y esto lo reafirma la pregunta y lo ponen así, científico versus percepción. Sí, ahí el, es interesante porque bueno, la batalla de la comunicación es fundamental, ¿no? Estuvimos con Frank Millenner antes que durante muchos años produjo buena ciencia hasta que decidió que una parte de su presupuesto tenía que ser invertido en la buena comunicación para ese diálogo, esas conversaciones con la sociedad. Que la sociedad quiera saber más es una gran noticia, ¿no? Que habla de un ciudadano más, un consumidor más informado, con más creativo también, con otras expectativas y esto para institutos como el INA es una gran noticia, ¿no? También es un desafío porque en el lenguaje que se publica un paper no es la forma de llevar la información, hay que elegir las tres consignas claves, decirlo, insistirlo, mostrarlo de distintas formas y buscar distintos canales de esa comunicación. En el caso específico del INA, si ustedes se fijan, la comunicación histórica remitía un poco al imaginario del campo del plato, es decir, una pastura, un pasto que se transformaba en un código de barras, es decir, ese pequeño logo que tiene ya casi 20 años, remitía a lo natural, de la naturaleza sumesa, lo natural pero controlado, es decir, controlado por un código de barras, hoy sería un QR, tiempo después fue primero el código que la trazabilidad como concepto y ahora nosotros estamos en toda una redefinición de cuál es el posicionamiento correcto de Uruguay que nos agarra en un momento muy especial en el momento que Daniel indica el eje del comercio se corrió hacia Asia una cultura que nos queda Asia nos queda lejos no solo geográficamente sino también en términos culturales en periodos muy breves tenemos que aprender rápidamente cómo conversar con la sociedad asiática que a su vez está transformándose a gran velocidad particularmente la China entonces fíjense cuántos desafíos nos movemos a Asia opa China está cambiando opa ahora hay intenciones de acelerar el comercio con China quizás un TLC es decir y Fabio decía bueno estas cosas se pensaron hace 20 años cómo van a ser dentro de los 20 años siguientes creo que es un momento muy fermental no hay que tomar decisiones apresuradas es un momento muy de pie de plomo de estudiar porque ahora si vemos claro hacia dónde va a ser el comercio en los próximos 30 años el comercio en los próximos 30 años va a ser América Latina Asia definitivamente porque somos una región superhabitaria en alimentos y Asia es deficitaria y ahora tiene renta en el caso de África es para la segunda mitad del siglo también tiene necesidades pero todavía no tienen la renta suficiente así que va a ir apareciendo puntualmente en algunos países africanos esa renta para el consumo de algunos alimentos definitivamente no va a ser en el eje con Europa ¿sí? todas las dificultades que tenemos de acordar finalmente de cerrar un muy modesto tratado con Europa son la señal clara de que Europa no nos precisa realmente no nos precisa no es que no nos quiera no nos precisa y en el caso de Estados Unidos Canadá y otros destinos es una situación peculiar porque ellos son importadores y exportadores también entonces es más bien una oportunidad de agregado de valor que propiamente una necesidad en el sentido asiático ahora cuando uno mira Asia y cuando uno mira el agua el agua que nosotros tenemos y Asia por habitante no definitivamente Asia nos precisa no diría como el pan diría nos precisa como la carne entonces entender los drivers fundamentales de los próximos 30 años es importante antes de lanzarse a la comunicación porque uno se puede equivocar y un consumidor chino lo que nosotros estamos acostumbrados a comunicar en Europa digamos es incomprensible para un consumidor chino que está empezando a consumir carne de vacuna en Europa uno no tiene que explicarle lo que es consumir carne de vacuna pero en China se está empezando a consumir la carne de vacuna bueno eso ya es solo eso amerita una reflexión muy profunda de cómo comunicarle a un país de 1.400 millones de personas con renta creciente que está empezando a consumir un producto ¿sí? este y como eso otros elementos que son de estrategia comunicacional así que tenemos claro que hay que redefinir la estrategia de comunicación tenemos claro que el momento es óptimo que va a ocurrir en estos años y que va a marcar las próximas décadas tenemos claro que tiene que ser muy apoyado en ciencia y que tiene que tener el concepto de sostenibilidad en un sentido integral en la comunicación también no solo el producto sino ver ese producto como juega en el conjunto ¿no? esas serían las grandes diferencias muchas gracias Pablo ahora le transmitimos también esta pregunta que creo que es bien interesante desde la posición de la industria particularmente Daniel tú representas una industria con capitales asiáticos y ver si ustedes justamente ese cambio que tú hablabas de ese foco que se ha centrado en los últimos años en el mercado asiático y también perteneciendo a una empresa con capitales asiáticos si esa estrategia de comunicación ha sido cambiada se ha ido modificada adaptada bueno yo primero quería coincidir con Pablo en la visión de comunicación que tiene que tener el país respecto del producto cárnico ¿no? y destacar dos cosas acá existen como dos actores importantes en la comunicación hacia el consumidor y uno es el Estado en sí mismo que tiene que resistir la tentación de agregar valor y resistir la tentación de meterse en el comercio pero si tiene que proveer un marco un paraguas país que transmita todos los valores que nuestra producción tiene de inocuidad de seguridad alimentaria de sostenibilidad de bienestar animal y sobre todo de integridad del sistema de producción y producción industrialización y comercialización ese tipo de cosas es adaptando el mensaje como decía Pablo a los diferentes mercados es lo que el Estado tiene que proveer vuelvo a repetir basado en la ciencia después viene el rol del privado ¿verdad? el rol del privado donde debe aproximar al importador al consumidor o a quien crea que debe ser el que recepciona el fondo y el que agrega valor es siempre el actor privado digo esto porque a veces en las comunicaciones y en los debates se habla mucho de la intervención en el agregado de valor y esto es un complemento tenemos el paraguas institucional que nos provee en las instituciones del Estado el gran mensaje de que somos seguros etcétera como dije antes y el privado jugando ese rol de aproximación hacia el mercado dos claras definiciones que no deben mezclarse y debe resistirse entrar en uno uno en el campo del otro en el caso en el caso obviamente de de Asia y en el caso de la empresa como tú decías obviamente que se ha reorientado el mensaje que teníamos hasta este momento hay mucho más foco en lo que quiere el consumidor asiático mucho más foco en identificar estándares de calidad con marcas con marcas que son comprendidas dentro de lo que es ese gran mercado y hay mucho más foco en lo que es la comunicación de atributos hacia el consumidor final a pesar de que no somos vendedores al consumidor final creo que esto marca un gran cambio pero pero se hace humildemente en pasos de bebé o baby steps como comúnmente se dice porque el esfuerzo comunicacional es gigante y muy caro muy bien muchas gracias Daniel y para redondear y terminar esta fase de mesa redonda le pasamos la palabra a Fabio que ese es un gran desafío vieron que tanto Daniel como Pablo Pablo Daniel hablan del rol de la ciencia en todo esto yo creo que ahí hay que resetearse desde el punto de vista de los investigadores en los distintos roles que cumplen los investigadores y no todos tenemos que cumplir los mismos roles pero hay algunos que tienen la capacidad de decir o escribir lo difícil de manera fácil y entendible por el consumidor promedio ese es un gran desafío y las capacidades comunicacionales desarrollarlas al máximo me estaba acordando cuando estaban hablando mis compañeros de mesa dos momentos bastante paradigmáticos para la sociedad uno fue la aparición y la erupción de la vaca loca se acuerdan en Europa yo estaba en ese momento en España cuando ocurrió ese primer caso bueno claramente había una gran crisis comunicacional tuvieron que llamar al especialista de la vaca loca en España para explicarle al público lo que era la vaca loca el origen etcétera y era oh casualidad un investigador cambió y se bajó las revoluciones y se empezó a entender el rol y que era un tema solucionable bueno más cerca tenemos el caso del GACH en Uruguay con el tema de la pandemia entonces pero claramente a los investigadores lo sacan de la zona de confort porque ya no le estás hablando a tus pares le estás hablando a la sociedad y creo que ahí hay que ser muy profesional en este momento comunicacional y donde no hay margen al error un error ataca la credibilidad atacada la credibilidad ataca la confianza y ahí no solo sos el investigador de tal institución sino que perteneces a tal país y estás relacionado con X cadena de valor entonces nos queda un deber ahí desde el punto de vista cuál es la estrategia comunicacional para adaptarnos a la nueva realidad y el otro día estudiaba cuáles son aquellos elementos diferenciales para los chinos versus los japoneses los malayos los europeos etc y el número uno era la inocuidad claro venían de inventos cuestiones antes de cualquiera de las cosas que estamos hablando nosotros en este momento era la inocuidad venían de casos bastante complicados de temas de inocuidad bueno ahí nuevamente bueno quién habla y quién lo dice y cómo lo dice por eso todo ese arreglo institucional y el rol que juega cada jugador hace a la diferencia del agregado valor país bien bueno y ya que que me toca cerrar le agradezco nuevamente a Daniel y a Pablo es un lindo mensaje ver el sector privado y a INAC por el rol que cumple en el sector cárnico estar junto en una mesa junto con la institución y sabiendo que la cancha es más grande y hay otros jugadores que también tienen que jugar con nosotros porque el desafío es importante pero estamos en el país de la carne y de la carne de excelencia así que hay desafíos pero hay oportunidades sobre todo que las tenemos que explorar y consolidar muchas gracias Fabio bueno con esta última intervención de Fabio estamos dando por finalizada esta mesa redonda desde ya nos adherimos a las palabras de Fabio les agradecemos a los tres la presencia acá creo que su aporte ha sido más que valioso mostrando las diferentes ópticas según la posición que cada uno tiene en el sector y en la cadena cárnica así que bueno estamos dando por finalizada esta mesa redonda y le doy paso la palabra a Rebeca que les va a hacer los últimos comentarios respecto a esta jornada muchas gracias bueno gracias Santiago ya en los últimos momentos agradecer nuevamente a quienes nos acompañaron en ambos días en las mesas redondas también a los disertantes y obviamente a quienes nos siguieron a través del canal YouTube y de Charrua TV comentarles que en la descripción del video que aparece en YouTube está el link a la evaluación somos bastante repetitivos pero nos es importante que realicen la evaluación es anónima y nos sirve obviamente para esta mejora continua que desde las unidades de comunicación y desde todo IÑA estamos tratando de trabajar diariamente también para quienes inscribieron les llegó el link a la evaluación y ahora compartí en el chat del YouTube también el link a la misma evaluación también comentarles que en breve quedará disponible la grabación de esta jornada para quienes no pudieron participar o para quienes quieren volverla a mirar y bueno de mi parte agradecer por estos dos días de intensa jornada y seguiremos en breve con más actividades desde IÑA muchísimas gracias y seguiremos en breve